¡Loco! ¡Yo te te sigo! ¡Porjo la sangre que a mí me mantiene hijo! ¡Cada lo piso! ¡Te vale! Auspicia. Muy independiente. Muy independiente. Productos Pozo. 60 años de sabor, tradición y calidad en productos únicos. Translog Leveo. Servicios de logística. Corupel. Sociedad Anónima. Fábrica de bases corrugados y afines. Corupel. Sociedad Anónima. Muy independiente. Muy independiente. En el monte, en la oficina, en el auto, no podés escuchar. Alentemos todos juntos al rojo, que esto ya va a empezar. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, Jan? ¿Cómo estás, Reina? ¿Tienes frío, pa? ¿Vos no tenés frío? No, igual tengo los brazos cruzados Buen día, Lucho ¿Estamos bien? Muy bien, ¿tomás tomate? Lo cagaste, Renato, con el agua Cagó Toda la catarata de saludos Hacia Renato te olvidaste Dale, Lucho Te costó, pa, una o dos días Arrancad Eh, bueno, era el Kun Era Pepe No, Pepe no, el Beto Pepe te elogiaba por tu pasado como futbolista No, no, pero ahí ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien, repitiendo la fórmula De ayer Claro, claro, claro Juega el Rojo Yes, hoy juega de vuelta Juega el Rojo Con novedades Con un plantel Repleto de pibes Que viajaron Porque se confirmó un ratito después Ayer que terminábamos el programa Que Finalmente Dieron Siguieron dando positivo En su test De PCR Algunos jugadores Que son Milton Álvarez Que fue el último que se reincorporó Que no había viajado a Brasil Pero Dio Pablo Hernández Dio Saltita González Dio Insaurralde Dio Insaurralde Asís Dio Jonathan Menéndez Dio Asís Son cinco Los jugadores que En principio Iban a viajar Si Si le da Negativo Y Y que finalmente Se terminaron quedando Lo que le abrió la puerta A una Catarata de pibes Que en algunos casos Ya habían Tenido la chance Por el contagio masivo De COVID Previo al clásico De Avellaneda Claro Tener la chance De concentrarse Por primera vez De ir al banco De suplentes Yo me acuerdo Que en la cancha De Racing Estaba ahí cerquita Del banco De suplentes Y veía las caritas De los pibes Tanto en la entrada En calor Como después Durante el partido Bien Uno no está acostumbrado A verlos Jovencitos Muy jovencitos Y con Con poco rodaje Hoy tienen casi todos El mismo corte de pelo Viste encima Claro Cuesta Cuesta referenciarlos Pero Aparece Por primera vez Y me parece Que es una gran noticia Ojalá Yo creo que va a ser Improbable No digo imposible Pero es improbable Me parece que lo hicieron De llevarlo Para que empiece a acodearse Con los profesionales Para que Empiece a tener tacto Para que Tanto digo en el sentido De roce Con los jugadores de primera Para que sepa Lo que es un viaje Con un plantel profesional Ojalá Que en los entrenamientos Deslumbre Y decían ya que se quede Pero Le cuento a la gente Que por primera vez Va a ir al banco De los suplentes El Chila Márquez ¿Quién es el Chila Márquez? Que acá hemos conversado En su momento Una nota muy interesante Que habló con una Con una tranquilidad Fuera de lo normal En un pibe De su edad Tiene 19 Fíjate bien la edad Después Tiene 19, 20 Tiene la edad de Velasco 18 18 Le decía ¿Quién es el Chila Márquez? Y los que nos siguen habitualmente Ya saben quién es Es un pibe Del cual nosotros Venimos hablando hace mucho Que tuvo la desgracia Con una proyección enorme Enorme Categoría 90 ahí Dijimos No 2018 2002 2002 2002 De la categoría de Velasco Velasco jugaba O de enganche O de Extremo por la derecha Y el Chila Márquez Siempre lo hizo De extremo por la izquierda ¿No? Y Con la once Y es un jugador Que tiene una Una proyección tremenda Que es una de las máximas promesas De las divisiones inferiores Independientes Que cuando la AFA Armó el sub 15 Lo convocó Que cuando la AFA Armó el sub 17 Lo convocó Que estuvo en un sub 18 También entrenando Para un torneo Que después Finalmente no No se jugó Y es un jugador Con unas condiciones Tremendas Que tuvo La desgracia De Que va a quedar Yo no No quiero decir Ahí pendiendo Un hilo Lo físico Pero Cuando un futbolista Profesional Y encima Antes de arrancar su carrera Porque él no debutó todavía Ya tiene dos roturas De ligamentos cruzados En la misma rodilla Porque si vos tenés Una en una rodilla Y otra en otra Una rotura en una Y otra en otra Tenés un margen Tenés un margen Para una nueva Claro Ahora Tres roturas De ligamentos cruzados Casi que no hay antecedentes De un jugador Que pueda volver En condiciones normales Y la realidad Es que quedó condicionado De Chila Porque Si bien hoy Se lo ve bien Y él nos contaba Cuando hace un par de meses Tuvimos la chance De hablar De lo bien que se encontraba De lo bien que se sentía De cómo de a poco Fue recuperándose No es menor De ninguna manera Un pibe que Antes de comenzar su carrera Se rompe los cruzados Vuelve Y a los 20 días Se vuelve a romper Lo mismo que le pasó a Tocni Con la diferencia De que a Tocni Le pasó siendo profesional Pero el condicionamiento Es el mismo Alguna vez Hablando con un médico Me dijo Viste Y es más Por ahí Hasta a los dos Esta cuestión Por ahí termina siendo Bueno para Independiente Que se quede mucho tiempo En el club Y que lo podamos disfrutar Desde lo futbolístico Pero alguna vez Un médico Me dijo Es muy difícil Que un club europeo Haga una gran inversión Fuerte inversión Con un jugador Yo sabés por qué me acuerdo Creo que era Giuda En su momento fue Giuda Que se había roto Dos veces Los ligamentos cruzados Y me dijo Giuda en su momento Independiente lo compra Porque tiene una proyección enorme A Lanús Se lo compra a Lanús Dos millones y medio Creo No sé si Todo el pase Un porcentaje importante Y Giuda se rompe Dos veces los cruzados Y en aquel momento Uno hablando con médicos Averiguando Me decían Es muy difícil Que un club europeo Por ahí cambió esto ¿No? Estoy hablando Hace casi Más de 10 años O 10 años Más 2000 Giuda vino 2008 Con Burruchaga 2007 2008 No, no Llega a salir campeón Con la Luz me parece Con Pedro Pedro vino del 2007 2006 vino ¿Antes? 2006 Ah Yo no tenía Sí, sí Era Giuda Mauricio Romero La dupla de centrales Y me decían Es muy difícil Que un equipo europeo Haga una gran inversión Pague mucha plata Por un jugador Que tiene La misma rodilla Rota dos veces Bueno Desgraciadamente Márquez y Togni No voy a entrar en detalles Porque desconozco Fueron operados Por el mismo médico Pero Los dos Desgraciadamente Sufrieron La La rotura Del ligamento Cruzado De la misma pierna E inmediatamente Después de haber vuelto En los dos En uno fue A los 15 días En otro al mes Pero los dos Al volver Jugaron uno o dos partidos Y se rompen Togni un poquito más Se rompen La rodilla operada Bueno Que quiero contextualizar Con todo esto Márquez era Junto a Velasco La máxima promesa De las inferiores Independientes Una proyección tremenda A tal punto Que había jugado en reserva Con 17 años Recién cumplidos Esto te marca Verón lo había jugado Es bueno de verdad Exactamente Un jugador No juega con 17 años Recién cumplidos Ya en la reserva De un equipo Son pocos con los casos Son pocos Son pocos Y él sufrió Casi dos años de parate Vos pensás que tiene 18 Ahora Y sufrió dos años Tendría que tener Tendría que haber tenido 16 Ponele O por ahí Juegan en reserva Estos partidos Entre lesión y lesión Pero Pero es un jugador Con una proyección enorme Bueno ¿Cuál es la noticia? Que Márquez Va a estar hoy En el banco de suplentes Y que ojalá Ojalá Porque a mí me encanta Que los pibes El otro día Escuchaba a Gallardo Que decía Que los procesos De los juveniles Por ahí hoy tenemos La chance de hablar Con alguien Que nos puede De alguna manera Ratificar O rectificar O dar su punto de vista En relación a esto Gallardo dijo Hace unos días Que los procesos De los pibes No es como antes Y que hoy los chicos Maduran más tarde Y debutan más tarde Que ya no hay Como en la época De Gallardo En los 90 Antes era habitual Que debuten a los 17 18 años Hoy ya es raro Hoy debutan a los 20 21 Se afianzan Más tarde en primera Por ahí Tienen la posibilidad De subir a primera Pero terminan debutando Más tarde Es como que maduran después También es cierto Que la carrera del futbolista Se estiró un poco más Claro Se estiró un poco más Y eso va siendo un embudo Indudablemente Pero bueno A donde voy Me encantaría Que Márquez No baje más A reserva Que se quede con primera Por ahí El polaco Claudio González Me está puteando En este momento Porque perdería Un jugador importante Que hace la diferencia Pero la realidad Es que estos jugadores Por lo general Por lo general Una vez que empiezan A tocar primera Y que el técnico de primera Los ve Y los ve diferente Y ya se lo quieren quedar Ya se lo quieren quedar Para ir mechándolos Para ir trabajándolos Para que se vayan Acomodando a la primera división Márquez No es que en estos partidos Te lumbró En reserva Pero uno sabe Que es un jugador No, pero Si, si Hubo partidos En que ha tenido Buenas mañanas Y ha sacado la diferencia Aparte Las definiciones Incluso en algunas jugadas Que no han terminado en gol Pero las definiciones Varias veces lo he visto Picándose al arquero Las definiciones que tiene Es de un pibe que Distinto Si, juega bien Distinto Juega muy bien A donde voy Aparece Márquez Aparece Moschen Un lateral derecho Grande ya Si En esto que hablábamos De los procesos retrasados De los pibes inferiores Moschen tiene 21 años Si no me equivoco Si, ya te digo Habíamos hecho la lista Para cuando subieron Algunos con Racing Moschen Moschen tiene 21 Si, 21 años 21 Kulak tiene 20 O 19 Kulak tiene 19 Kulak es un chico Que me hablaron muy bien Es un volante central De juego De buen juego De buen pie Pero posicional Inteligente Para ser volante central Es un jugador inteligente Y después hay dos Marcadores centrales De los cuales Uno Hablábamos recién Con Jan En la previa Uno Ustedes lo habrán escuchado Nombrar en estos días Mencionar Porque jugando De marcador central Le ha tocado convertir mucho Y es Zurita Que no es Cristian No, no, no Cristian es el volante Que juega independiente Es Mauro Este es Mauro Mauro Zurita Si, le ha convertido a Racing El clásico de peor De los chicos 3 a 1 Y le ha convertido Recientemente a Atlético Tucumán La fecha pasada Un morocho grandote Fuerte Que salta muy bien Que era el titular Y que se lesionó Y que por eso En el proceso ¿Se lesionó o estuvo COVID? Parece que se lesionó En el proceso de recuperación Justo se da lo de los contagios masivos De la primera Y cuando suben un montón de pibes Zurita no sube Y sube Velázquez Claro Que es marcador central también Velázquez con S en el medio No con Z Y creo, ¿no? Si no me equivoco Sí, sí Está siendo cierto Y hoy Los encuentra a los dos En el plantel Subió Velázquez Que había subido contra Racing Y sube Zurita Que era el titular El que estaba por encima Claro De Velázquez Sí, que de hecho jugó Todos los partidos Entonces es Marinovic Que es el quinto arquero Sí Porque el tercero es Vaquia va a ser suplente Porque Álvarez da positivo El cuarto Que es Segovia Otro uruguayo Va como Tercero Pero da positivo Positivo No viajó ¿O sí? No viajó No está acá en la lista Por eso va Marinovic Va Marinovic Que generalmente es quien Segovia debe ser Que no viajó Porque sigue dando Seguramente positivo Marinovic es el que Habitualmente cuando no está Vaquia Ataja a él Ataja a él Claro Sí, se reparten Pero sí, generalmente ataja Entonces viaja Marinovic Viaja Velázquez Viajó Viajó Zurita Viajó Moschen Lateral derecho Viajó Culac Volante central Viajó el Chila Márquez No me falta nadie De los pibes Que viajaron De la lista No Ya Di Lorenzo Ya ha tenido Más concentraciones Di Lorenzo Es una situación particular Di Lorenzo ya tenía arreglada Su desvinculación independiente Queda libre ahora en junio Yo creo Que si no pasa nada raro Que no se Falcione Le vea cosas Y diga Déjemelo Casi que Tiene la Su suerte juzgada En independiente Él mismo había querido Di Lorenzo Ya es grande Sí 22 22 22 En su momento Se había ido a préstamo Y Holland había pedido Que vuelva Debutó el otro día Entrando un ratito Cuando hizo la línea De 6 Sí, sí, sí Con Atlético Tucumán No Con Motorque Con Torque de local Con Torque No iba a jugar Se ha habido a préstamo Volvió En alguna oportunidad Yo creo que Si está Zurita Con la proyección que está Si confían en Veláz Que tampoco tiene sentido Por ahí Darlo a préstamo Pero En teoría Va a quedar con el Paz En su poder Juan Di Lorenzo Bueno, así está Un independiente Que el equipo Lo vamos a charlar En un ratito Con los chicos No está confirmado No No está confirmado Que va a guardar jugadores En donde tiene recambio O sea Donde tiene recambio Y bueno Seguramente Monzón Consensuado Con Falcioni Guardará algún futbolista Ahora Hay lugares de la cancha Donde no te queda Si vos no Querés guardar No te queda Otra que poner Un pibe que debute Por ejemplo El lateral derecho Asís se tuvo que quedar Claro Bustos no tiene reemplazante Es Asís El reemplazante de Bustos Si no juega Bustos Porque lo quieren preservar Tiene Guamochen No queda otro Es más De los defensores Y yo no creo Por ahí sí ¿Sabés cuántos no son Surgidos de Dominico De los defensores? ¿Qué viajaron? Mochen Bustos Son los dos De las inferiores Si Barreto Costa Di Lorenzo Velázquez Zurita Si Son todos De las inferiores Ostachuk Otro de las inferiores Ostachuk Otro de las inferiores Tomi Ortega ¿No viajó o sí? Si viajó ¿Y Lucas Rodríguez? El único ¿De cuánto? Son todos De Dos, cuatro, seis, ocho, diez De diez defensores Uno solo Es producto de otro club Y en el medio ¿Qué tenemos? A ver Roa Soñora Blanco Pacini Arregui Culac Y el perro Romero Uno cree que el perro Romero Le va a tocar Ah, el Romero tiene que descansar Sí o sí No creo que Que cometan la La locura De hacerlo jugar Teniendo en cuenta El desgaste Que viene Que viene sufriendo Y arriba hay muchos delanteros Sí, no tantos La misma cantidad de volantes Herrera Velasco Romero Verá, Herrera Velasco Velasco no sé Silvio Romero Silvio Romero Chilamarques Chilamarques Extremo por izquierda Chaco Martínez Palacios Y Landauro No viajó Te digo la verdad No sé cuál va a ser el esquema Que decide poner Bonzon Yo calculo que va a jugar Cinco, tres, dos Yo ¿Te puedo decir algo? Sí Si Velasco está bien Yo lo dejo que juegue Velasco tiene que jugar Si está bien Si está bien Si está bien Si no me duele nada Sí Lo pongo Si no arrastra ninguna molestia Con 18 años podés jugar tranquilamente Sí, lo pongo Aparte del partido es el sábado Tenés cuatro días Pero, pero digo Viaje corto No estaría mal que entre un ratito Márquez para verlo No estaría nada mal Y después lo otro que quiero consultarte Es Para que la gente tenga idea Y juegue con nosotros hoy Y durante la transmisión Y haga cuentas y demás A ver Independiente va a poner un equipo Con muy pocos titulares Con muy pocos titulares Para saber La realidad Hay que tener Honestidad Y ser absolutamente sincero Y dejar un poquito El hincha de lado Siri Torque no mereció perder con Independiente De ninguna manera Y con Bahía tampoco Empató con Bahía y no mereció empatar Bueno, pero con Independiente no mereció perder Independiente llega Al triunfo con Un gol de Primero fue el de cabeza Barreto Primero fue No, el de Silvio El de Silvio que le acomoda al lado del palo De derecha De Silvio Romero Y el segundo y el tercero ¿Es un gol en contra? Claro, el segundo es el gol de Herrera Me parece que Queda el rebote en el área Y define Se acuesta al arquero Y define al otro palo Sí, pero había Había un error Un error grosero De De la defensa De De ellos De los tres goles Dos Fueron No tanto por Por mérito de Independiente Sino más por Por errores de 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 Montevideo Cititor que Que Repito Yo lo tengo muy presente el partido No mereció Perder de ninguna manera Independiente No jugó bien No, no El primer tiempo sobre todo jugó mal No jugó bien ¿A dónde voy? Tiene una idea definida El técnico es Pomero Marini Como un estilo Ya marcado Biencista Y jugando Biencista Que Que intenta atacar Que no especula No creo que sea Un rival Sencillo Jugando de Visitante independiente Tampoco es un cuco ¿No? Tampoco No, no, no Yo creo que Que ya independiente Tiene un Ha ganado Ha ganado En confianza Hay jugadores Que Que mostraron Recuperación Signos de recuperación Ahora Para mí El resultado de hoy Te puede Si es positivo Te puede dar Una tranquilidad Importante Para lo que viene ¿Por qué? Porque en el caso De que independiente Tenga la suerte O La suerte La dicha Y la posibilidad De pasar el fin de semana A estudiantes de la plata Se van a venir Se van a venir dos finales O una La que viene Que puede ser Colón o Talleres Entonces ¿Por qué digo Que el partido de hoy Te puede dar Una tranquilidad importante? Porque te permitiría Por ahí Especular Con Con guardar Algunos jugadores Porque vos Te estás jugando La semana que viene Con Se supone En teoría En teoría Yo creo que Me parece que Para vos no es tan así Yo creo que Es más City Torque Que Bahía Para mí Para mí es más City Torque Que Bahía Pero vos te jugás La semana que viene Con Bahía de local Gran parte de la clasificación Y después Lo que sería En teoría En teoría Una hipotética Entre Entre La semifinal Y la final Vos jugarías Con Los bolivianos Con Con Guabirá de local Cerrá Sí Y entonces Ya ahí Ese partido No te digo que Tendrías que estar Clasificado Pero sería ideal Ya estar clasificado Jugar con ese pibe Con todos estos chicos Sí Y Y Y Y esperar Estamos hablando De un escenario De un hipotético Que si me escucha Nico Me putea De un hipotético Desenlace positivo Pero por qué Por qué digo Que hoy Estaría bueno Por ahí Empezar a sellar La clasificación Para empezar a guardar Jugadores Y priorizar lo que Para mí independiente Tiene que priorizar Que es el torneo local Porque está A tres partidos A tres partidos De poder salir campeón Después de 19 años Después buscarle La vuelta que quiera No jugó bien Un montón de partidos Eh Ya está Estás ahí Ayer escuchaba al Pollo En el arranque Del programa de la tarde A Viñolo Mi compañero Eh Decir Y ya está Ahora Ahora son todos No digo que son todos iguales Pero independiente Vos te pensás que Estudiante Talleres Colón No lo van a respetar Como por ahí No te respetan En la fase En una fase De clasificación En un mano a mano Independiente Lo tenés que respetar siempre Claro Ya es independiente Ya es un grupo Que se muestra fuerte Después tiene falencias Futbolísticas Claro que las tiene Si hasta hace dos partidos Estamos diciendo Que el equipo era un desastre Si 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 aparte con Atlético Ahora la realidad Es que en 90 minutos Puede pasar cualquier cosa Argentina en el 90 Era un desastre De los De las peores elecciones Argentinas Que vi Que vi yo Con Maradona Y con Canigia Y era un desastre Superado por casi Todos los rivales Llegó a la final Ya está En los manos En los manos Puede pasar cualquier cosa Entonces Digo Si independiente Jugamos un poquito Y cantame la tabla De posiciones Si independiente Gana hoy Si independiente Empata hoy Y si independiente Pierde hoy Como queda de cara A lo que viene Con Bahía Que está jugando Bahía Con Guavirá Si De visitante En Bolivia Si uno cree que Va a ganar Que los bolivianos Van a perder Todos los partidos La lógica Por lo livianito Lo flojito que son Pero como quedaría hoy Como está hoy la tabla 7 independiente 5 Bahía 4 Torque Y 5 puntos Guavirá 7 independiente 5 Bahía Independiente Suponte Suponte Que independiente Empata hoy Se va 8 Se va 8 Queda 8 independiente Si gana Bahía Te supera por diferencia De gol Queda 8 Bahía Igual Y queda 5 los uruguayos Y 5 los uruguayos Ya casi Le sacaste 3 con 6 por jugar Si Los uruguayos Quedan prácticamente obligados A ganar los 2 que quedan Si independiente Gana hoy Si independiente Gana hoy Tiene 7 Se va 10 Se va 10 Le saca 5 Si a Bahía No 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 A los uruguayos A los uruguayos 6 6 Con 6 por jugar Si vos ganas Si vos ganas casi que Los sepultas Porque a vos te queda A vos te queda Recuerde la gente Que le queda Guavirá de local La ultima Como Por las dudas Incluso hasta podes hacer Muchos goles Si hoy gana Independiente Casi que ya Lo saca de carrera Casi no Lo saca de carrera A los uruguayos A los uruguayos Que para mi repito Es el rival De los dos Más difícil Ya lo saca de carrera Si hoy gana Y si hoy pierde Independiente Como quedaría Y si hoy pierde Independiente Quedaría con 7 Al igual que Torque Que gana y te alcanza Torque igualaría A la línea de Independiente Exactamente Y Bahía en caso de ganar Quedaría primero con 8 Ahí es otro color Porque ya estás obligado A ganar a Bahía No te digo que comprometes La clasificación Porque a vos te quedan Dos partidos local Lo que digo es Te obliga A que si querés clasificar Por ahí tengas que poner Jugadores Si no tenés que sacar Los 6 puntos Porque después Torque va con vos A donde quiero llegar yo A mi me parece Que estaría bueno Hoy empezar a Sellar la clasificación Para poder poner La cabeza en el campeonato Y empezar a cuidar jugadores Para el torneo local Y no tener que exigirlos Y ponerlos En la Copa Sudamericana La semana que viene Está claro Que el triunfo Es lo que A Independiente Casi le da No te digo la clasificación Pero vos empatando Con Bahía Ya está Si llegas más tranquilo Claro Y te pongo A los 15 pibes De la reserva Que están A jugar con Guavirá Pero bueno No me parece Que hoy sea un Yo creo que El empate No está mal El empate Te permite Seguir Primero Junto con Bahía Si gana Claro Y tener a 3 puntos Y tener a 3 puntos Y después la fecha Que viene Independiente juega Con Bahía de local Si martes 18 7 y cuarto De local Y los uruguayos Visitan Bolivia El jueves Los uruguayos Visitan O sea Los uruguayos No van a ganar En Bolivia Seguramente Si O sea Que si Independiente Suponte que hoy Independiente Empata Queda a 3 Queda a 3 de los uruguayos 3 puntos arriba Y Bahía Le gana A Guavirá Queda igual O sea Vos jugarías La semana que viene Empatando Empatando Con la lógica De que Bahía le gana A Guavirá Vos la semana que viene Jugás Con Bahía Los dos punteros Exactamente Y ahí tenés que poner titulares Y ahí tenés que poner titulares Porque aparte No podés perder O sea Que si hoy Independiente Empata O pierde Obliga Que la semana que viene De acuerdo A como se dé Porque también está la otra Eh Jan Vos te imaginás Un triunfo De Independiente El fin de semana Lo que puede entusiasmar Envalentonar No solo A los hinchas Sino también a los jugadores Y a su cuerpo técnico Si estás entramado Por tres partidos Imagínate por dos Claro Entonces por ahí Exactamente Hasta decir Bueno loco Apuntemos los cañones Al torneo local Que es sin el malejo Por ejemplo Lo que está haciendo Talleres Porque aparte Es que te permite Este nivel Este nivel de rivales Que por ahí Vos haciendo un mix Como va a ser hoy Independiente Ganás igual Podés ganar igual Porque de hecho Con Bahía Estuvo a punto de ganar Con un mix Sí Y con una cancha Imposible de jugar Entonces Y de visitante Y de visitante Sí además A ver Por ejemplo Hoy juega Poner que esté bien Velasco Juega Velasco Con Herrera Que es una mal delantera No no es una mal delantera En definitiva Herrera es el goleador De la copa Y Velasco Ya conocemos lo que puede dar Y las características Tiene Y lo bien que juega La pelota Tampoco es que No juega Silvio Romero Y tiene que jugar No sé Un pibe Que no debutó en primera Que no lo conocemos Digo Juega Herrera Es un equipo Vos hoy Podés plantear un equipo Que tranquilamente Puede ganar Yo no coincido tanto En que Los uruguayos Sean el rival A vencer Yo igual A Bahía Le tengo respeto Más que nada Porque son brasileños Pero bueno Es verdad que La semana pasada Teniendo en cuenta Lo que mostró Bahía Sobre todo en el primer tiempo Donde Independiente Prácticamente Le comió las piernas Le estuvo La verdad que el equipo El primer tiempo Jugó muy bien Digo Por lo que mostró Bahía No parece ser un rival De fuste Pero yo no lo respeto Porque son brasileños Bueno En el próximo bloque Gastoncito Con las novedades De las novedades Del equipo De lo que él sabe En relación a lo que Se puede llegar a A poner En cancha Hoy por la tarde No, no Hoy es a las 7 Hoy es a las 9 Y media de la noche Después de Boca Juega Boca a las 7 y media Boca Santos Lindo partido para ver Y después Independiente Y Y del equipo Nos va a contar Un ratito Gaston Y Nico Que van a salir Seguramente Desde algún lugar De la ciudad de Buenos Aires Vamos a vender Luchito Acomodarnos la primera tanda Ya Y Y volvemos con toda la información Suscríbete a nuestro canal De Youtube Buscanos como Muy Independiente Y disfruta de los mejores videos del Rojo ¿Todavía no conocés las galletitas Alunt? Las únicas de la industria Elaboradas íntegramente con materia prima natural Chocolate, avena, frutos secos, arándanos y mucho más Disfruta de sus 20 sabores Vivi Natural Vivi Alunt Tecno Rojo Asesoramiento y venta de celulares nuevos y usados Servicio técnico de equipos y computadoras Presupuestos sin cargo Buscanos en Instagram como Arroba Tecno Rojo Tecno Rojo En tecnología Nosotros Corupel Sociedad Anónima Líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país www.corupelsa.com Molinos Santa Marta El primer molino harinero con energía sustentable del país Harinas de trigo preparados y derivados a precios razonables En la web molinos santamarta.com.ar A la hora de construir, lo más importante es el techo Y si de techos hablamos Cinguería Ruta 8 En San Martín Ruta 8 número 2905 Seguinos en las redes sociales como Cinguería Ruta 8 Productos Pozo Siempre te lavas Tu familia o con amigos vas a disfrutar Vainichas, magdalenas Pudines, galletitas Productos Pozo Perdiste clientes por no entregar a tiempo Falta de espacio de almacenamiento Translog Leveo Es la respuesta a tus inconvenientes Retiro de mercadería Almacenamiento Entrega en capital y zona de expresos en 24 horas Y Gran Buenos Aires en 48 horas garantizadas Todo esto con el mejor precio del mercado Visitanos en www.translogleveo.com Y prepárate para que la logística Deje de ser un problema y pase a ser una solución Estudio Jurídico Contable Pisauri Te asesoramos en liquidaciones de impuestos Contabilidades, constitución de sociedades Liquidaciones de sueldos Conflictos y consultas laborales Civiles y comerciales Visita nuestra página www.pisauricontadores.com.ar O comunicate al 11 52 50 46 03 En Audi Farm Salud brindamos servicios farmacéuticos integrales A organismos de salud pública, empresas privadas, obras sociales y entidades sanitarias de todo el país A través de nuestras tres unidades de negocios Auditoría, droguería y farmacia Audi Farm Salud Experiencia y compromiso al servicio de nuestros clientes Audi Farm Salud Excelencia y dedicación en el cuidado de la salud Cresata, sociedad anónima Industria para industrias Desde 1970 Líderes en la producción de chapas plásticas y metálicas Perfiles y tubos estructurales En la web www.cresata.com.ar RefriFair Técnicos en refrigeración y electrónica de línea blanca Servicio técnico de cabas Lavarropas Aire acondicionado Heladeras Búscanos en Facebook o en Whatsapp Al 15 37 99 65 73 Open 25 Horas Drag Store Todo lo que necesitas en el lugar que lo necesitas Open 25 Horas Drag Store Variedad, servicio, calidad y precio Open 25 Horas Drag Store Mucho más que un kiosco Trascopier, sociedad anónima Distribuidor oficial de Cónica Minolta Impresoras, multifunción, máquinas para gráfica digital Servicio en todo el país www.trascopier.com.ar Teléfono 63 44 0000 Papelera Manapel Todo para el embalaje Atención a comercios y público en general Ventas por mayor y menor Ofertas semanales Descuentos especiales para el comercio Avenida Mitre 2100 Avellaneda Teléfono 4204 3132 O 4203 6409 Manapel La papelera de Avellaneda Con Viviendas Rolón Podés tener tu casa propia en cuotas fijas en pesos A un costo menor que el de un alquiler Viviendas Rolón 25 años cumpliendo sueños Llama ahora al 4202 9602 O envíanos un mail a consultasrolón arroba hotmail punto com Tu casa propia está más cerca que nunca Viviendas Rolón La vigencia de un líder Lombardo SRL Fábrica Argentina de envases de hojalata Diseñamos envases con pico vertedor Yerberas Envases para galletitas y chocolates www.lombardo-srl.com Este verano Quedate en la pile Con Clorotec Más económico Más efectivo Y más duradero Encontra nuestros productos en Glorotec punto com punto ar Productos aprobados por salud pública Sanitarios Viamonte 48 años De sólida trayectoria en el rubro sanitario Especialistas en griferías Instalaciones Accesorios y cañerías En la web www.sanitariosviamonte.com.ar ¿Tuviste un accidente de tránsito y necesitas ayuda? Comunicate ya con los mejores Estudios Fernández y Asociados Te da la solución Mandá un mensaje de Whatsapp al 1560-5261-14 Y obtené una respuesta inmediata 1560-5261-14 Agéndalo Génesis Rural Campo y Pueblo Unidos en el aire de la 970 Presenta Javier Bergonzi Productores de Santa Fe Reclamaron ante el Ministerio de Seguridad de la provincia Por el traslado de un destacamento de la policía rural La noticia sorprendió a la comunidad porque lo retiran al destacamento del lugar Según informaron los agricultores de la región de Villa Constitución El mismo será trasladado a la ciudad En este sentido señalaron que se trata de medidas preelectoralistas Y aseguraron que los dejan otra vez a la deriva A través de un comunicado La filial sur de Federación Agraria Argentina manifestó que lamentan la decisión El destacamento se encuentra en Ruta 90 Y será reasignado al sector urbano de Villa Constitución Presentó Génesis Rural Municipalidad de las Vertientes Córdoba No te pierdas el próximo 18 de mayo el Congreso Maizar 2021 El futuro es hoy Para entender la situación actual de los negocios Encontrar nuestros nuevos equilibrios y debatir el modelo de Argentina que queremos Con una presentación 100% renovada En la que cada participante podrá ser protagonista y vivir una experiencia maizar única Inscribite en www.congresomaizar.org.ar Te esperamos el martes 18 de mayo Este martes El Rojo visita a Montevideo City Torque en una nueva noche de Copa El equipo de Julio Falcioni buscará seguir de racha Tras clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Y mantenerse en la punta del Grupo B de la Copa Sudamericana Relata Seba González Comenta el profe Hernán Carnevale En vestuarios Nico Brusco y Gastón Edul Los esperamos desde las 21 en Radio Güemes AM 1050 Y en nuestro canal de Youtube Somos Muy Independiente Muy Independiente Hasta las 13 Hola muchachos, buen día Muy bueno el programa Soy Aldo acá del microcentro Bueno, opino que si llegamos a pasar a estudiantes ya estamos jugando la final del torneo No quiero pecar de optimismo pero estamos ahí Y vamos Rojo, vamos que algo hay que meter este año Vamos Rojo, carajo Hola Renato, acá Carlos de Montecastro Mira La cosa es así Si hay un partido para tirar es hoy Y te voy a explicar por qué Mi Independiente jugó antes de ayer Y el próximo partido es el sábado Que es el partido clave Que tenés que ganar porque si no te quedas afuera Contra Bahía sí o sí hay que poner titulares No queda otra Gane ese empate O pierda hoy Hay que poner titulares porque ese partido no lo podés perder Porque hoy Bahía va a ganar O cuando juegue Bahía va a ganar Y después la última fecha Contra Guavirá podés especular Poner suplentes que te debería alcanzar Igual como te alcanzó en Bolivia Así que si hay un partido para tirar es hoy Pero principalmente por todo el trajín que trae Independiente Con dos viajes incluidos Un partido como el de Huracán Con una clasificación complicada Y bueno, todos los PCR que no pudieron viajar Hola Muy Independiente Habla Jorge de Salta Aguante Rojo para esta noche Aunque sea saquemos un empate Y así ya nos quedamos tranquilos Vamos Rojo todavía Buen día Muicay, ¿tú tal? Fabricio de Salto Argentino Independiente está jugando a la Copa Cualquier Copa que juegue Independiente la tiene que ganar Es prioridad Hoy Independiente tiene que jugar con titulares Así después nos podemos dedicar al campeonato tranquilo Porque vos ganando hoy en Uruguay Podés empatar con Bahía de local Y estás clasificado Es hoy Independiente, es hoy No le falles a tu gente Vamos Rojo Renayán, ¿cómo están? Bueno, Independiente hoy tiene que meter garra, corazón, actitud sobre todas las cosas Y venimos con un envío Si bien ellos no merecieron perder acá Los errores propios se pagan caros Y nosotros también sabemos bastante de eso, ¿no? Bueno, esperemos, como dijiste, ver a Márquez Porque yo lo vi en tercera, en cuarta, en quinta Y el pibe me gusta Ojalá que le vaya bien Un abrazo, Hernando y saludos Buen día, Renato, ¿podés parar de decir su ponte? No sé si sos vos o estoy escuchando a la Volpe hablar No está acá el erudito Querido, soy el turco de Lanús, te amo Renato, panqueque, panqueque Che, Renato Si salimos campeones, tenés que prometer algo, ¿eh? Ahora te lo visionás Yo te quiero ver con una remera que diga Perdón, Julio Y por una semana, ¿eh? Abrazo, Pedro de Palermo Buen día, muy excelente Hoy vamos tranquilos con los pibes Hoy ganamos Contento que Chila marca Hoy gajó el Chila Los pocos que lo ponen meten un gol Y esperando al más grande, al único, al Gastón Aguante, Gastoncito, ¡vamos, Dul! Gracias a todos por comunicarse al 1125382796 ¿Te pondrías la remera de perdón, Julio, si Independiente sale campeón? No tengo por qué pedir perdón Si yo lo que pienso es una cuestión futbolística Y después salen las diferencias personales que tuve en aquel momento ¿Por qué perdón? Si yo no le hice nada para tener que pedirle perdón Que su estilo no me guste Yo creo que hay gente que piensa que con tal de que le vaya mal al técnico Vos querés que pierde Independiente Vos me estás jodiendo No, no, ah, no, yo que te conozco no Yo por huevo, el técnico que haya Pero qué me importa el técnico ¿Sabés lo que festejé el domingo? Lo que sufrí el domingo mirando el partido Desde casa Porque me limpiaron del PCR positivo Hay un móvil, eh Sí, igualdad de comenta Presenta el móvil Corupel, Sociedad Anónima Líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país www.corupelsa.com Compromiso y emoción Toda la información Llegan de la mano De la mano de Gastón De la mano del mejor De la mano de Gastón Gasti Remera, buzo, campera, pancarta, bandera, todo, eh Todo Si Falsioni sale campeón Prácticamente después del toro gallego Sería el técnico más importante independiente de los últimos años El tema Es que hoy está muy lejos de poder ser campeón Y con este plantel Y yo creo que con este plantel Sería un milagro que sea campeón Si, eso estamos de acuerdo Ahora Me parece que del toro gallego para acá No, Holland, Holland, Ariel, Ariel Enrique Porque aparte armó de la nada La identificación Un equipazo Con un fútbol que lo representaba Pero, pero Tengo mil diferencias con Con los últimos Los últimos dos años de Holland Que ya Lo hemos hablado hasta el hartazgo De todo lo que hizo bien el primer año Y todo lo que hizo mal después Ahora No, no Va a ser difícil Va a ser difícil Ojalá que venga alguien que Que lo supere Pero alguien que Que arme un equipo Que identifique tanto a la gente Como Como el equipo del 2017 Totalmente de acuerdo Genial, excelente, maestro Usted es el uno Ahí, Enrique, escuchame Pero Pensá que ese Ese mensaje me lo mandó Y Cuatro años No, pero fue aparte en un contexto Que Qué bravo Nuevo técnico del León El profesor Que algunos lo pedían Si se iba ¿No? Holland asume el León De México Y tiene como centro delantero Emanuel Cigliotti Sí Jugador que Jugador que limpió De Independiente Entonces Jugador que acaba de salir campeón Con el León de México Pero después dijo Nada, unos meses Con Emma No tengo ningún problema Dijo horas después De haberlo Le creemos De haberle comunicado Pero muchachos Yo me acuerdo Las charlas De Holland Con los dirigentes Suplicándole Que vendan a Cigliotti Suplicándole Que vendan a Cigliotti A la gente le interesa esto Rená ¿Qué? Yo ya cubrí Independiente Para ese entonces Para ese entonces Está claro Y me acuerdo No, no, pero me acuerdo ¿Cuál era el argumento Que Holland Nos daba a vos y a mí A vos y a mí Por lo cual Prefería a Silvio Romero Que a Cigliotti No los puedo decir Públicamente En los términos En los términos La descripción No, no, no La descripción Futbolística, eh La descripción Futbolística No puedo decir Públicamente Escuchame Es una Bueno, pero hay una parte Futbolística Está buena para analizar Lo que él decía Para que la gente sepa Él básicamente Lo que nos decía Argumentaba en off Era que Que era un gran Errador de goles Era que Y que necesitaba Cuatro opciones Para hacer una Exactamente Decía Cigliotti necesita Cuatro opciones De gol para hacer una Y Silvio Romero No, necesita menos Eso nos decía él Y aparte Que tenía Movimientos Que él no quería A él le gustaba El 9 Con características Como la de Silvio Romero Que aparte Según él Y esto Es poco rebatible Porque O refutable Mejor dicho Porque Era así Digo El promedio de gol De Silvio Romero Con minutos jugados Era mucho más alto Que el promedio Del Puma Ahora Los goles importantes En Independiente Los hizo Cigliotti Te guste Pero también Él argumentaba Que en los partidos Importantes Cigliotti no hacía goles ¿Está verdad? Bueno Quiero contarte Que las semifinales De la Copa Sudamericana Y en la final Partido de ida Primer gol No ¿Cigliotti hace Mesa? Mesa y el otro La ida Dos a uno Cigliotti El primero No El segundo El primero Y él se agarraba El que lo habían echado En la Copa Sudamericana Y con Flamengo a Jackas Es un golazo Picándola Casi Bueno Pero Hice Semifinal y final Apareció Cigliotti Ariel Ariel nos decía Que a Cigliotti Le habían echado En un partido importante Que si no recuerdo mal Es la Copa Sudamericana Sí, acá Acá lo echan a Elia Allá lo echan a Morevieta Y después con River Cerró dos o tres goles Y después Lo saca El que cerra Ahora tiene que irse a Toluca No, no clasificó Quedó afuera Bueno Pagarle los seis meses De contrato que le quedan O sea que Toluca Está abierto A negociar Y Cigliotti Tenía medianamente Hablado con los dirigentes Del León La posibilidad De que Toluca Le rescinda Seis meses antes Y de que le hagan Un contrato Por un tiempo Que para Cigliotti No tengo que retirarse Ya Porque eso ya Hoy no se sabe Hoy la edad Del futbolista Fíjate cuánto tiene el Puma ¿33 o...? 32 me parece Pero que le hagan Un contrato por dos años Ponele Lo tenía hablado No confirmado Ni cerca Pero lo que Definía la situación De Cigliotti Era Bueno Esperá Que venga Un nuevo entrenador Y que el nuevo entrenador Nos diga Si te quiere o no te quiere 33 Va a cumplir 34 El 20 de mayo Ahora Ahora el 20 de mayo 34 La semana que viene O sea Le pueden hacer Un contrato por dos años Se va a 36 Ya olvidémonos De Cigliotti Volviendo independiente Si es que Le hacen un contrato En México O sea Lo que quiero decir Es lo siguiente Toluca no quiere Que Cigliotti vuelva Cigliotti quiere Quedarse en México Va listo Ya está Ya está Está bien Está bien Pará Pará Una cosa es lo que vos querés Y otras cosas Y te aparecen opciones No Ya está Pero que quiere Quedarse en México Listo Ya está No hay nada más Que hablar Pero vos ¿Vos de qué estabas hablando? No Yo pensé que de pronto Podría considerar Una oferta independiente Ah Y vos creés que independiente Le puede hacer una oferta Económica No No Pero bueno Pero el Puma Es un extraordinario Verdero Yo porque no descarto nada Gasti Estuve haciendo algunas averiguaciones ayer Ah muy bien Hablaste con él No Estuve haciendo averiguaciones Todos saben que sos amigo del Puma No hay nada que ocultar Amigo Amigo Bueno No no amigo Pero amigo Amigo Ni sabía cuántos años tenía Imaginate Él es una buena relación con el Manu Ayer hice averiguaciones Sí Pero que no tiene que ver puntualmente con él Sino con la situación de él Yo lo que pude averiguar es que Toluca no quiere pagarle los meses de contrato que le quedan Que León Tenía la intención Sobre todo El último semestre no le fue como el anterior No El anterior se lo cambió El anterior se lo cambió Y él hizo goles importantes Sí Claro Y en el último semestre no jugó de titular No Muchos partidos Entonces León Por ahí le puede hacer Pero vos creés que por ahí Él no se puede quedar en León Pero si Si Toluca le Toluca Para que se vaya seis meses antes Giglotti tiene que Obtener otra oferta Igual Si no se queda Corriendo Pastoreando Cobrando los seis meses que le queda Porque es un contrato Importantísimo Entonces para que él Acepte irse de Toluca Tiene que tener una oferta Medianamente similar Similar A eso es lo que voy Por lo menos de estos seis meses Después está lo otro Como pasó Mancuello con Vélez Y Toluca A Mancuello le quedaban seis meses de contrato Un año de contrato Le pagó Una parte importante de ese contrato Toluca Y el resto se lo pagó Vélez Vélez Que era lo que le iba a pagar Independencia Y Pusineri lo aceptaba Bueno Acá puede pasar algo similar Toluca Le paga Algo de lo que le queda De los seis meses Y el club A donde va Giglotti Se hace cargo del resto de Pésima política de manejarse Pésima política de Toluca De manejarse con jugadores Prefieren perder Pagar un poco menos Y no pagar todo De jugadores que por ahí No van a utilizar Eh Sí, pero Lo de Giglotti es Él priorizaría quedarse en México Ahora Ok Yo tengo dos lecturas No te quiere León Y no te quiere León Pero te puede querer Veracruz Atlante El León que hoy en día Es uno de los El Atlas Digo, los equipos por ahí Menores De México De mitad de tabla para abajo Que indefectiblemente Te van a hacer contratos Esos equipos menores El más alto del plantel Claro Muy superior a lo que le puede ofrecer Independiente Sí, claro Porque al cambio La diferencia entre el Blue Y el oficial Allá cobran el dólar Bueno Cuestión Cuestión Julio César Lo iría a buscar ya Saliría de una comitiva ahora Para ir a buscarlo Quiero ir al Puma Giglotti Pero bueno Parece inverosímil Pará, 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 pará ¿Esto es información tuya? Sí Pero, pará Falcioni le pidió a los dirigentes Que No Un nueve Va a pedir un nueve Para mi tamaño Ah, y vos inventás Que Giglotti No, rena Pero ¿Qué te pensás? Que yo le No, no lo estoy inventando No lo estoy inventando Es más No, es decir Va a pedir un nueve Va a pedir un nueve ¿Y cómo sabe que Giglotti? Tire nombres Yo tiré nombres Tire nombres Porque pregunté Por esta situación Por la otra Y básicamente Me pusieron que Ya le irían a buscar Ahora, yo te hago una pregunta Es más Independiente hizo gestión Es por un nueve Que no tiene equipo Va a hizo gestiones A Julio César le gusta el nueve Que no tiene equipo Pero claro Está inhibido por incorporar ¿Te puedo hacer una pregunta? No importa Sí Silvio Romero tiene contrato ¿Hasta cuándo? 23 23 Pero julio Extendió cuando renovó Cuando Cuando arregló el problema Lo extendió un año más Tiene contrato hasta el 23 Sí Y Herrera La verdad Que cuando jugó Rindió bien Claro Por ahora, ¿no? Si el análisis No se hace al final De este semestre Por ahí El Diego 5 goles hizo el Sultán Te noto muy eufórico No, pasé Ibrahimovic Dijo que había hecho muchos goles En tres partidos Ibrahimovic Escuchame Ibrahimovic Con Silvio Romero Hoy Capitán y figura independiente La jerarquía Sí Y con La alternativa que le trajeron Que rindió bien Que iba a buscar Un tercer nueve Eso te iba a decir O esto era Por ahí Con tu ansiedad Que te caracteriza Esto era hace Un mes y medio atrás Cuando el Sultán No había aparecido En todo su esplendor Pero ahora Con la aparición de Herrera Y si Romero sigue apareciendo Como apareció el fin de semana Para qué iba a ir a buscar Un nueve independiente Si el mercado empezara hoy Independiente O falción Y pediría Un central Está bien Aparte de Muñoz Sí señor Un central Tiremos por la borda Tiremos por la borda Entonces La política Porque pará Barreto jugó mal No no Se asentó y todo Está Insaurralde Está Insaurralde Los suplentes De Barreto Y de Insaurralde Son Costa Vuelve Muñoz Hay que ver Cómo vuelve Muñoz Igual Necesita 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 un defensor más Está bien Entonces Bará Yo te hago una pregunta Te hago una pregunta Traes un central Para ser titular Y sea dupla Con Insaurralde Bueno Insaurralde No es para que sea titular Es para tener una opción Más cedadón Con los suplentes No es que depende De a quién traigas Es para ser titular O no Exactamente Si vos traes Por ejemplo Como en su momento Se buscó a Conti Que ahora está en Bahía Y bueno Es titular O sea Lo traes para que juegue De hecho Compucinerio Muñoz Llegó para jugar Quiere esperar a ver Qué pasa con El lateral derecho Para decir Y tiene Miedo que le vendan a gustos Vos estás hablando mucho En estas horas Con estos últimos días No Todo esto Todo esto Lo hablé hace un mes Pero ¿Ves que sos ansioso? Si no te No me dejaste terminar De preguntar No es novedad Que soy ansioso Si Dejate de joder Escuchame una cosa Dejame terminar De formular la pregunta Bueno Dale Dale Yo te iba a preguntar ¿Vos estás? ¿Cómo era? ¿Qué dije? En este último tiempo Vos en el último tiempo Estás hablando Y ahí me interrumpiste Prosiga Y vos interpretaste Por tu ansiedad Que te caracteriza Si estás hablando mucho Con Falcioni O con el cuerpo técnico Porque dijiste No, no Como voy a hablar ahora Hablé antes Yo te voy a preguntar Si estás hablando mucho Con los dirigentes Ahora O con El dirigente Que toma decisiones Como siempre Como siempre lo dice Ni más ni menos Bueno ¿Vos tenés la información O la percepción Por lo que pudiste Hablar Que en junio Teniendo en cuenta Que es un año Eleccionario Y que el rumor Es que No se sabe Con quién Pero que el oficialismo De alguna manera O solo O acompañado Con una parte De la oposición Se presentaría Vos tenés la información Y te estoy preguntando De verdad Sin No es que yo tengo algo No tengo nada No tengo Cuando lo tengo Lo digo Si va a ser un mercado Donde Independiente Va A apostar fuerte Porque la realidad Es que Económicamente Lo único que tenés que hacer Es pagar deudas Tenés que conseguir Cuatro palos y medio Para ¿Cuál es la prioridad De la dirigencia? Dijeron públicamente Terminar el mandato Con los números ordenados Sanear la economía Claro Si te dejas Llevar Por ese discurso No En junio Vos lo que tenés que hacer ahora Es conseguir los cuatro palos y medio Y algunos más Que tenés Para después Que pagar Y arreglarte con lo que tenés Digo No Con ese discurso De Queremos terminar La gestión ordenada En lo económico En junio nada O traer Puntualmente Lo poco que necesites Y algún libre capaz Ahora Si quieren Apostar a una continuidad Y quieren un equipo La prioridad De la dirigencia Es pagar los cuatro palos y medio Por eso Entonces No hay que pensar En grandes contrataciones Y me parece lógico No, porque se va a ser incoherente ¿Por qué llega Falsioni independiente? ¿Y por qué yo Todo el tiempo Pondero lo que hace Falsioni En este contexto? Porque no le traen refuerzo Y no le van a traer Y si Falsioni sigue Va a estar hasta diciembre Con lo que tiene Por eso Mi pregunta Tiene que ver Con que Si este discurso Que tenían los dirigentes Y con el cual yo coincido Ellos tienen que tratar De dejarle Sean ellos O sean otros A la dirigencia que venga Porque va a ser otra La comisión directiva Con ellos O sin ellos Va a ser otra La comisión directiva Les tienen que tratar De dejar el club Lo más ordenado posible Con la mayor Con la menor cantidad De deudas posibles Ya dijimos Que si se firma Lo del América El que venga Va a tener que pagar En los primeros 6 meses 3 palos 200 Es que Renan No hay otra opción No es que tienen guita Y dicen Bueno, ¿qué hacemos? ¿La gastamos o no la gastamos? No, está bien Si vos vendés a Velasco En 15 palos Pagás 10 Y refuerzas al equipo Con 5 No van a vender La idea de la dirigencia Es no vender a Velasco Excelente Coincido Irrechazable Irrechazable ¿Sabes decir Irrechazable? Irrechazable es 20 palos Sí O 15 Y ahí Y ahí está Me acuerdo que todos Lo vendemos No solamente La dirigencia En 20 palos Yo creo que sí En fútbol argentino No podés Y también contamos Que no tenés muchas ventas No vas a tener muchas más ventas El tema es que no lo vendan en 12 No en 20 La intención de Velasco Es consolidarse como el 10 Independiente ¿De quién? Algo que le va a llevar De Velasco La intención de Velasco Es consolidarse como el 10 Independiente Velasco se diría que Hasta los 20 años Tienen que entender Los jugadores Bueno Y él está bastante de acuerdo Con esa idea Ezequiel Ezequiel Yo creía que Velasco Que Barco se tenía que quedar En Independiente ¿Barco qué categoría era? Barco se fue a los 18 Fijate cuánto tiene ahora Tiene 22 A Barco le queda Un año más de contrato Barco se fue 18 19 20 21 Y en junio del 22 Queda con Firmó 4 años y medio Queda con el Paz en su poder Y me puede decir Alguien Del entorno de Barco Renato Tiene 22 años Y no voy a decir la cifra En millones de dólares Pero tiene la vida Suelta él Su mamá Su abuelo Su nieto Muy posiblemente Su hijo Su hijo Su nieto Y su viñeto Y su tatara nieto Con 22 años Recién cumplidos Y de ese lugar Se terminan los argumentos Ahora La proyección de Barco La proyección de Barco En el 2018 Para el fútbol Argentino y mundial Por ir a los Estados Unidos A ganar dinero No es la proyección de Ezequiel Hoy Claro Barco Que en la final de la Sudamericana Brilló Y Vinicius Y agarró una pelotita importante ¿No? En la final Y Vinicius Pasó inadvertido Hoy Vinicius Está en el Real Madrid Y Barco Está en el Atlántico Sí, pero eso igualmente Para mí obedece a otra cuestión Está bien Que el mercado brasileño Pero la proyección de Barco Estando en Independiente Un año más O dos años más O eligiendo otro destino Sí Hubiese sido Yo no tengo ninguna duda Que Barco No apostó deportivamente Está claro Exactamente Ahora La realidad es que Cuando te muestran los números Y te dicen Mirá Indiscutible, claro ¿Cuánto tiene me dijiste? 22 recién cumplido 22 El año que viene Te tiene 23 Con 23 años Barco tiene Estos millones de dólares Y qué Ya está Sí Terminan los argumentos Claro, sí, obvio Eso es indiscutible Ahora Yo creo que Velasco ¿A dónde viva? ¿Por qué lo relaciono con Ezequiel? Velasco tiene 18 La misma edad A la que fue transferido Barco Por ahí Barco Ya había explotado más Que hoy A lo que Explotó hoy Velasco Un semestre Barco rápidamente Fue titular indiscutido Lo vimos jugar Y dijimos que este pibe Tiene que jugar Opino lo mismo que Velasco Velasco también tiene que jugar Exactamente Bueno, pero le costó menos Por ahí tenía un equipo Sí Porque vos pensás Claro, eso también El equipo de Milito No brillaba a Barco Como brilló con Holland El equipo de Holland Lo hizo brillar a Velasco Exactamente Si Independiente tiene un equipo Con las figuras que tenía Aquel Independiente Vos meté a Velasco En aquel equipo A este Velasco Igual de Barco O más o menos Pero más o menos Sí, ahí Sí Lo hubiese potenciado De otra manera también Bueno, si Velasco elige Y aparte, pará Velasco hizo un proceso De selección juveniles entero Es muy considerable Por eso, Gasti La verdad Es muy valorable Si Velasco se quiere quedar Porque no existen hoy Los jugadores que se quieren quedar Se quieren ir Por eso, por eso A ver La intención de Velasco No es irse en junio No es irse en diciembre Es quedarse Y jugar un equipo más independiente Que todavía no pudo disfrutar Velasco no pudo disfrutar De una ovación de la gente todavía Exactamente Por eso También se la tiene que ganar Porque es chico Y le va a costar Consolidarse Claro, obvio Es un crack descomunal Velasco 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 ¿Así sería una ovación? Sí Claro, una cosa así Porque no tiene Viste un apellido Muy... Viste que hay apellidos Que para ovaciones Pegan espectacular Y a otros que cuesta ¿Perdón? ¿Quién se metió? Hola, hola Hola, hola Hola, Nico Hola, Jan, amigo Qué nítido se te escucha, eh Hola, Nico Vos estás Vos estás saliendo al aire Tu imagen Está saliendo al aire En este momento En YouTube No No, 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 no Por ahora no ¿Y tú haces campo de juego? ¿Hacés campo de juego hoy? ¿Por qué te escucho Como si estuvieses acá? Ij Porque estoy en Montevideo En un estudio de radio Que alquilé para salir con ustedes Mirá Hoy haces el partido Hoy estaremos con Jorge Y con Dieguis ¿Te sabe algo del fin de semana? ¿Me limpiaste o todavía...? Pará Estamos trabajando en eso Esta tarde lo termino de fin Vos no estás rosqueando como otros Para hacerlo vos, ¿no? Yo antes de ser una rata miserable Me muero Excelente, Nick Por eso te elegí como mi suceso Nombre Nombre Vos Gastón Edul Nombre Gastón Edul No Iba a decir algo Pero ¿Cómo te va? Bueno Vos Vos te quedaste con el lugar de un compañero No ¿Cómo no? Era Germán Alcaín el cronista de Teice Sport Pero No No fue mi decisión Yo no hice absolutamente nada Para Para estar acá Ni merecerlo ¿Cómo te va? Escuchame ¿Qué le pasa a una ambulancia? ¿Qué dice eso, muchachos? ¿Cómo, cómo? ¿Van a seguir ultrajando mi dignidad o qué hago? ¿Corto? No, no Quedate Quiero decir que estoy en contra de otra raza de periodista que ustedes van a compartir Porque Gastón cada tanto en Copa Argentina también hace escampo de juego Esa raza de mamaderas que le manda mensajes al relator Corrigiéndote un dato o agregándole un dato A los cronistas Corrigiéndole un dato a los cronistas Exactamente La otra vez vi que pasó en River Y sabés que lo peor Que a veces son periodistas muy importantes los que hacen esto En detrimento de un pibe que por ahí está arrancando Como vos No importa Quiere que lo nombres en la transmisión Por eso lo hace Pero bueno, nada Quería manifestarlo A todo esto Y Nico siendo la voz oficial de Independiente ya a esta altura Porque hace campo de juego cada dos días y medio Hay un equipo que quiere pelear un campeonato Va por todo No resigno nada Escuchame, ¿qué estamos? ¿En mayo? Sí ¿Copa Argentina está clasificado? Sí, debía haber jugado y no jugó ¿Copa Sudamericana está jugando? Sí, fue hace de grupo, estaba clasificado, sí ¿Y Copa de la Liga? Está en competencia Todavía en carrera por el título Bueno, los más escépticos quieren la triple corona Independiente, va a ir de a poquito Y van a decir Van a decir que si no hace triple corona es un fracaso Pero no importa Está firme Independiente, ¿eh? ¿Vieron el video de los jugadores cantando ayer a la noche o no? Sí Golpeando las mesas Bueno, hay unión Hay fraternidad Hay convencimiento Olfateo algo bueno, ¿eh? Bueno, veremos si tu intuición llega a buen puerto Ojalá Bueno, quiero que nos cuentes a nosotros y a la gente de Independiente ¿Cómo sería el equipo? Bueno A ver si compartimos información con Nico La primera información que tengo Es que hoy vuelve la línea de 5 para jugar en Uruguay ¿Y el esquema sería 5-2-3? 5-3-2 5-3-2 Muy bien Para mí lo que no va a pasar nunca más Es que Independiente tenga solamente dos volantes Exactamente Por fin se dieron cuenta, viejo Falcioni y Monzón tomaron nota De que quedaba muy partido el equipo Y no quieren incurrir en el mismo error Ahora ¿A qué responde la línea de 5? A lo que yo siempre conté Que es lo que pasa cuando no está en Surralde No está en Surralde en línea de 5 Está el Chaco en línea de 4 Como el otro día No es muy difícil de ver No es porque es defensivo por demás ¿Comparte? Sí No te escuché No, no Es que en realidad No, yo estaba pensando Claro, básicamente Él no te escuchó Yo te escuché Y básicamente también Obedece un poco también al funcionamiento Pero claro Si no está Insaurralde No está Lucas Romero Bueno, quizás algún recaudo más No está mal tomar Pero yo creo que Dale Sí, de lo que estoy seguro Es que no va a poder en la línea de 5 Que practicó ayer por la mañana Ayer por la mañana El mediodía contamos Que practicó con Moschen Di Lorenzo Ostachuk Costa y Lucas Rodríguez Sí ¿Qué le parece a la línea de 5? Y bastante inexperiencia Moschen Moschen Di Lorenzo No, no va a jugar ninguno de esos Ostachuk Costa y Rodríguez Para mí no va a jugar Moschen ¿Vos crees que va a jugar Moschen? No ¿Va a jugar Gustos? Sí ¿Vos crees que va a jugar Lorenzo? No ¿Va a jugar Barreto? Sí Después los otros dos pueden ser Ostachuk y Costa sí Puede ser Y Lucas Rodríguez también ¿Va a ver que Barreto es el único jugador Que jugó todos los partidos de la era Falcioni? Es un toro físicamente Qué bien Barreto ¿Y yo sabés lo que haría con Barreto? Lo mando a dormir una siesta Después del entrenamiento Después de que se quede a almorzar Que duerma una siesta en la nueva pensión Y a la tarde Mirá que me cae mil puntos Lo digo con el mayor de los respetos Y a la tarde me lo quedo trabajando Dos horas por día En una semana son 10 horas por semana En un mes son 40 horas por mes No hay manera que no mejores La salida La salida Le digo a tres pibes de la pensión De cuarta a quinta De los pibes grandes de la pensión Vengan Háganme la gamba Hacen unos ejercicios Están ahí a la tarde aburridos No saben qué hacer Los uso de Sparring Y me quedo con Barreto 40 horas por mes En tres meses O dos meses Mejoró notablemente la salida Es lo único que le falta Es fuerte en la marca Va muy bien de arriba Es aguerrido Tiene personalidad Ahora Con los pies tiene limitaciones Y para mí Por más que tenga 20 21 años Lo puede corregir Lo puede corregir He visto jugadores que No podían dar dos pases seguidos En Independiente Y con confianza Y con trabajo Lo mejoraron ¿Y sabés cuál es el otro dato Del popular Sergio? Que jugó todos los partidos Que solamente salió en uno Y por error Claro El cambio de Palacio ¿Te acuerdas? Qué buena cantidad de datos Que tenés para la transmisión De hoy Ni No, no Lo completo que soy Es tremendo Bueno En definitiva Gasti Vamos a pasar Blanco sobre negro Sosa Bustos Barreto Ostachuk Costi Rodríguez Sería Arquero y defensa Sí Mitad de la cancha Arregui Titular Titular Lucas Romero Suplente Suplente Está bien Está bien A los costados de Arregui Soñora por un lado No Arregui A un costadito Bueno A ver Vos sabes más de fútbol que yo Renan Siempre tu fanás de eso Si yo te digo Soñora Pachini y Arregui ¿Quién va de 5? 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 Bueno Pero me subestiman Por eso yo te pregunto Sí Que si yo te digo Pachini y Soñora Arregui ¿Quién va de 5 tradicional? ¿Quién se adelanta un poquito más? Pachini se corre un poquito a la derecha ¿No puede ser doble 5 y Soñora flotando? Y pero no Sí Poder puede ser Que el triángulo esté Yo cuando hablaba con Holland O con el cuerpo técnico de Holland Yo decía que era 4 4 2 1 3 4 2 1 3 No Yo decía que era 4 3 3 Y ellos No al revés Yo decía que era 4 2 1 3 1 3 Y ellos decían que era 4 3 3 Según Si uno de los volantes Te lo pone delante Igual te lo mencionan como Como una línea de 3 Y para mí era Parte de otro esquema Pero no Bueno Pachini Arregui Soñora Correcto Eso es lo que practicó ayer Todavía el equipo de los jugadores Yo a Pachini Me cuesta encontrarle todavía Virtudes No digo que no Me cuesta encontrarle Es decir Por ahí Los que lo conocen Te dicen que Era Hasta su Paso en primera Y sobre todo En reservas En inferiores Muy Importante En la recuperación Que era un jugador Que recuperaba Muchas pelotas Y que las tocaba Yo todavía no le encuentro Una faceta Que diga Uff Es bueno Che En esto Lo veo demasiado Intrascendente En el partido No lo veo Siendo un gran recuperador No lo veo Aportando mucho En el juego Pero bueno Por ahí todavía No tuvo No se soltó No tuvo un partido No sé ¿Ustedes qué piensan De Pachini y Nico? No Yo ya sabía Lo que vos pensabas Pero Sí No No tuvo un partido Que Que haya llamado La tensión Como mínimo Por eso Yo la verdad Es que en reservas Lo vi jugar poco También Para ustedes Pachini tendría Que pedir un volante En caso de que pudiera Incorporar O cinco Tampoco Vimos jugar mucho A Regi También Claro Es bueno Pero es un jugador Más probado Yo siempre voy a buscar A Marcone Pero bueno ¿Cómo está Iván En España? Vos hablaste Elche Elche se juega Hoy Se va al defenso Quedan Tres partidos Pero tiene un fixture Hoy está ante último Pero hay Seis equipos Se van tres Y hay seis que pelean Que están en tres puntos Claro Tiene Tiene chance de salvarse Siempre y cuando Empieza a ganar ¿No? Mirá El Eibar Último con 29 El Elche Y el Huesca 30 El Eibar ganó El último partido Que era impensado El Eibar ganó El último partido Que era impensado Y se acomodó Porque tenía 26 Ya lo daban casi todo Descendido Y al ganar Se mete en la pelea Se puso dos puntos Claro Eibar Vos tenés ahí la tabla Eibar 29 Elche Huesca 30 Valladolid 31 A la vez 32 Getafe 34 Valladolid juega con el Atlético de Madrid Uno de los partidos La última fecha Y Cristian El dueño total ¿No te lo da presa Por seis meses sin cargo? Cristian tiene que pagarle a Boca Cuatro millones de dólares ahora Tragar Nick Claro Entonces Cuatro Una cosa es Pagarlo Si el Elche se queda en primera Y otra cosa es Si el Elche desciende Cómo hacer frente a Cuatro millones Por ahí Consigue algún equipo Que ponga Una parte Y se puede Igual Recordemos que hasta hace Yo a Marcones lo voy a buscar siempre Muchachos En cada mercado de pase Lo voy a buscar a Marcones Hasta hace 15 minutos Decíamos que no hay que hacer Elogaciones tan importantes Por una cuestión Es que no tiene que pagar Independiente Independiente no puede pagar por nadie Tiene que pagar por lo que todavía no pagó Ese es el tema Yo entiendo que ¿Sabés cuál es el problema? Que si Marcones Vamos a suponer que vuelve a Boca O el pase de Boca No, no, no A Boca no vuelve Es obligación de compra tiene Ah, obligación Sí, sí, sí No es una opción de compra Ah, ¿se terminó? No, no Tiene obligación de compra Olvídate No puede venir entonces No hay chance ¿Vos querías que Boca te lo va a dar a préstamo? No Entonces Si a préstamo te lo puede dar Es mucho más factible Que te lo dé el Elche Que Boca Pero que Elche lo va a comprar Para hacer caída con el presidente Elche lo tiene que comprar No lo va a comprar Elche lo tiene que comprar Bueno, lo compra y hace cariaco independiente Hace cariaco independiente Dice No, Iván Anda a cumplir tu sueño No, pero por ahí puede entrar algún jugador que le interese Piscini Piscini Tiene una opción de compra, ¿no? Sí ¿Sabes cómo le hago la ciudadanía? En dos minutos Llamé al presidente Pedro Sánchez de España Piscini Piscini Ahí puede descontar Porque vos Piscini Te lo tiene que comprar Braganí Defensa y Justicia ¿Un palo y medio? Un palo y medio Ahí puede descontar Un palo y medio Ya te quedan dos Dos y medio A ver qué firman A ver qué firman esto Y les digo El 100 de Piscini Por el 50 de Marcones Vamos a pensar El 50 de Marcones vale dos palos Vos le das el 100 de Piscini Yo te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Para que veas ¿Vos pensás Que al señor que maneja independiente Se le habrá ocurrido esto en algún momento? ¿Vos decís que no? ¡Gasti! Esto que se te acaba de ocurrir a vos De darle el 50 El 100 de Piscini Por el 50 de Marcones ¿Vos creés que se le ocurrió al hombre? Para mí no se abordó el tema No, no ¿Sabés con quién lo tenés que hablar vos? ¿Con quién? Con el Empe Bueno Aparte te digo algo Igual no sé si el Empe tiene un 5 Para el semestre que viene Sí, yo creo que sí Sí, sí, yo creo que sí Es el hombre Entrarle por el número 5 Pero con la línea de 5 Entonces ahí cuando metés cambio Claro, ahí capaz Emocionalmente lo Aparte Aparte la gente A ver Yo entiendo que la gente Me interesan mucho más los nombres Que los números Y aparte el Rayo en Elche Puede ser Más cotizado que Marcones Que 5 El Rayo que tiene 27 Si anda bien En la primera del fútbol español Cristian lo puede Usufructuar Mucho más que Marcones Que tiene 32 Y es volante central Escuchá Políticamente El Zócalo de Televisión Imagino Marcones por Piscini Es un golazo Para la dirigencia independiente Pero te tienen que dar El cargo El cargo de primer vocal a vos Que se te acaba de ocurrir Lo agarro, lo agarro En realidad Yo Medio como que te ensinué Porque te dije Vamos a pensar ¿Qué otro jugador Puede entrar? No, Brian Romero Ya lo pagó Ya lo Eso no trascendió nunca Y más Me hago responsable también Bueno, yo lo conté Lo que pasa es que vos no escuchaste Yo dije que Brian Romero Independiente Acumuló una deuda Durante la pandemia ¿Se acuerdan? Porque independiente Pagaba un tope Sí Y Y Y la diferencia Entre el tope Y los contratos Sobre todo Los contratos De los 8 jugadores Que más cobraban Durante un año Se acumuló una deuda Superior al millón de dólares Sí Defensa y justicia Ponele Que sea defensa y justicia Le dio A agremiados Los documentos Que avalaban El pago de la operación De Brian Romero Y cuando esos documentos Se iban acreditando Agremiados Directamente Le iba pagando A los futbolistas Le va Le está Le está pagando ¿Entendés lo que quiero decir? Básicamente Independiente No le dio la plata Quien intercedió Quien avaló La deuda Fue agremiado Entonces ¿Qué pasó? En lugar de darle La plata independiente Como los jugadores No confiaban En independiente Defensa y justicia Le dio la plata Agremiados ¿Se entiende? Defensa y justicia Le dio El palo 300 Que era limpio De Brian Romero Le dio documentos Agremiados Cheques A medida que esos cheques Se iban acreditando Agremiados Le iba cancelando La deuda Le está Cancelando la deuda A los jugadores De independiente Esto fue Rubricado Fue firmado Independiente Firmó un acuerdo Con agremiados De un plan de pago Que agremiados Lo cumple Porque recibe La plata De Brian Romero ¿Se entiende? Básicamente Independiente Ya vendió A Brian Romero A defensa y justicia Con esa plata Sí, claro Con esa plata Para mí bien Porque lo que hizo Fue no malgastarla Sino pagar deuda Del plantel Que una deuda Que generaron Todos los equipos Del fútbol argentino Por ejemplo River pidió Un préstamo Y directamente Los jugadores Cobran a través De agremiados Correcto El palo 300 Que cobraron De Romero Independiente Vendió Brian Romero Es el título Que bueno Esto fue hace Tres meses Sí, lo sé Lo sé Pero bueno Medio como que se hizo Entre las tinieblas Porque no quedaba bien Políticamente decir Que la plata Iba directamente a gremiados Para pagarle La deuda El palo y medio De Piscini Si lo quiere Yo creo que tiene que El Elche Hoy tenemos que ser Hinchas del Elche Para que el Elche Se mantenga en primera Según Porque si desciende Va a ser difícil Mantener a Marcones Por ahí Y a unos cuantos Juegos Hay varios argentinos Está Rayo también Está Rigoni El otro rayo El verdadero A Rigoni No quiere River No quiere River Sí Olier siempre tuvo ganas De meterlo en River A A A mí me extraño Que Rigoni No pueda afianzarse No es titular No fue titular No fue titular En la Sampdoria No fue titular En el Atalanta El Elche El Zenit En el Zenit Sí un poco Pero Algo pasa Que el Zenit Lo da préstamo Siempre Y ahora tampoco Es titular En el Elche Básicamente No hizo pie En Europa Todavía No Pero Mantiene el contrato Ruso Claro Pero Pero si hace pie Mantiene el contratito Ruso De 5 anitos El zorro Bueno Nico Nico ¿Cómo es la dupla Hoy? ¿Va el tío? No Gastón acaba de decir Una barbaridad Hoy va Barril y Fux No dijimos los dos de arriba Nos quedamos en los mediocampistas Perdón Bueno Bueno Juega el Sultán El goleador de la Copa Sudamericana Entera Y la duda es quién lo reemplaza Ayer Hubo Chaco Martínez ¿Quién lo reemplaza aquí? Para mí obedece A que Velasco Por ejemplo Estaba siendo regenerativo Ah bueno Si es así ¿Vos crees que puede ser Pachini Arregui Soñora Sultán Velasco No No tengo la información De quién va a acompañar A Herrera Puede ser Martínez Estás inventando entonces No, no, no Te estoy diciendo que ayer Juega Chaco Martínez Pero ayer Chaco Martínez Pudo jugar Porque no jugó Ninguno de los que habían jugado Con Huracán Sí, pero si Acabamos de deducir Que Moschen Y Lorenzo Jugaron ayer Porque Bustos y Barretos Estaban descansando Es lo mismo No, porque puede jugar Roa Puede jugar Claro Antes está Roa Para Falsioni Antes está Roa Antes que Juega Martínez Está Roa Claro Por eso digo que Pero distintas características Roa es un volante ofensivo Claro, exactamente Chaco Martínez es un delantero Si jugás con dos delanteros No creo que Uno de esos dos Sea un volante ofensivo Como Roa Y no lo podés adelantar ¿Y qué otro tenés? ¿Qué otro tenés? Y además Bueno, Silvio Romero Que no va a jugar No Menéndez no viajó Tucu Palacios Y el Chila Palacios va a descansar muchachos Palacios va a descansar Palacios va a descansar Sí, tampoco jugó El Chila El Chila Estaba vendiendo cosas Te pregunté Para vos ¿Quién juega con el Sultán? No, perdón Perdón Estaba comprando en Seven Sport Con el código de Muycai10 Por eso me distraje Ah Para mí Listo Vamos a cortar esto ¿Firman el empate? Hicimos muchas cuentas En la primera media hora No sé si escucharon Sí, sí Las cuentas que le gustan a Nico Yo Yo digo que si Independiente Gana hoy Casi que puede No, hay que ganar Que si Independiente Gana hoy Es por eso Tiene que ganar Y ya se acomodó Bueno, que si Independiente Gana hoy Ya deja casi afuera A City Torque Y le puede permitir Poner un mix Con los brasileños Y un equipo Totalmente suplente Con los bolivianos Está bien Pero están haciéndola fácil ¿Pueden jugárselo una vez? Por favor, tío Porque es eso La fácil También digo Sí, quiero ganar Los tres estudiantes Yo no firmo el empate Vas con suplentes a jugar No firmo el empate De ninguna manera Vale, está bien Siempre la fácil Pero qué Los suplentes Pero pará Los suplentes que son inválidos ¿No? Juega Herrera Con suplentes Casi le ganás a Bahía en Brasil Y vos con suplentes No querés salir a ganarle A los uruguayos No, no Nadie está diciendo Que no te vas a ganar Pero aparte Le decimos que no Y dice dale Juega ¿Qué querés que diga? Lo que vos querés que diga No, está bien Pero hacen la fácil Hacen la fácil Donde la gente no se enoje En cambio la gente Se puede bajar conmigo A mí no me importa Gastón, no soy como vos A vos te importa A vos te importa De todo modo digo Que si hoy independiente empata No es una fatalidad No arranques No, no Hoy gana Y de última empata Con los brasileños de local Mantener la ventaja ahora Y empata con los brasileños de local Después la última Te vayamos a mirar Con los brasileños Vas con todos los titulares Salvo Y bueno Pero no es así Porque si vos tenés la suerte De pasar O la posibilidad De pasar el domingo Con los brasileños No sé Yo no pongo todos los titulares Estás a dos partidos De salir campeón Me estás cargando Por eso es un dilema Por eso hay que ganar hoy Está bien Pero independiente No va con todo lo que tiene hoy No juega Silvio Romero No juega Lucas Romero No No juega Mingo Blanco No, pero con este mismo equipo Casi le ganás a Bahía ¿Por qué no le vas a poder ganar A los uruguayos? Ojalá le gane Para mí tiene con qué ganarle ahora No sería una fatalidad Para mí No, Gastón No es una fatalidad Hasta si pierde No, si pierde sí Ah Sí, si pierde sí Sí, si pierde sí Definitivamente ¿Fatalidad? Si pierde No está cumplido el objetivo Fracasó en Uruguay Independiente Porque ¿Qué pasa a Bahía? Bahía uno cree que va a ganar Igual me parece un poco extremista Si pierde lo malo Es que lo mete en la pelea A los uruguayos Exactamente Si empata mantiene la diferencia Si pierde Lo mete en la pelea Y además ya No depende de sí mismo No, no Si Independiente va perdiendo En el segundo tiempo Monzón va a poner a todos los titulares Que tiene a mano Ancho Ancho ¿Cómo lo ves al Moncho Vos que hablas seguido, René? No, no hablo seguido Ah, ¿no? Quiero decir algo Lo vi mejor el otro día Contra Huracán Que contra Atlético Tucumán ¿Lo viste qué? Lo vi mejor ¿En qué sentido? ¿Más tranquilo? Sí, más tranquilo También que no tuvo un Roa Para volver loco Como contra Atlético Tucumán Justificado No lo sacó No lo sacó Roa Sí, pero estuvo más tranquilo En todos los detalles Te digo que estuvo hasta gracioso Por momentos ¿Por qué? Por ejemplo No, porque en un momento Viste Había un tiro libre Un tiro libre Un córner Y se volvió loco Para que Chenique Autorizara el cambio Y empezó tipo medio A caminar rápido Hasta la mitad de cancha Lugar donde estaba Con fe de bueno Y yo justo me dan pase Y digo Monzón se vuelve loco Porque quiere que el cambio Y me mira y me dice No, no me vuelvo loco Pasa que quiero que haga O sea, era como que estaba Estaba muy metido Encima del árbitro Pero también escuchando Lo que decíamos en la transmisión ¿Viste? Está metido Se cagaba de risa Pero estuvo Lo vi mucho mejor De un partido al anterior Y esa experiencia Tranquilidad Confianza Que por ahí ganó Los jugadores lo quieren mucho A Monzón, ¿eh? ¿Quién? Los jugadores lo quieren mucho Al Moncho Sí, claro Lo valoran mucho ¿Y a Piccoli? No sea malo Híjole Piccoli está en la casa Aislado No, no Si lo quiere mucho A Piccoli No, no No pregunté por Omar Pero A Moncho lo quieren Lo aprecian ¿Te puedo hacer una pregunta Para que me la respondas Mañana? Te doy Te doy Te dejo 24 horas Para que la puedas averiguar No te la estoy pidiendo Que me la conteste ya A ver Como sé de tu sagacidad A ver Independiente El fin de semana Más allá de que por ahí Hay una intención De que Falcioni pueda estar Por ahí Julio no llega Independiente Para que se enoje El oyente Suponte que gana hoy A la golpe Ganó Uruguay Ganó A Huracán El domingo ¿Dirige Monzón O dirige Piccoli? Nah ¿Y quién hace en campo de juego? ¿Vos o Nico? ¿Qué es Nico? Vamos a hacer algo ¿Eh? Preguntame 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 ¿Qué quieren los jugadores? Y preguntame ¿Qué va a decidir Falcioni En casa no está? Prosiga Si Independiente No llega Falcioni No llega A dirigir el domingo ¿Quién quiere Los jugadores Que dirija El partido? Pedro Damián Monzón ¿Qué va a hacer Falcioni? Va a respetar La antigüedad Que tiene con Omar Piccoli Su mano derecha Hace algunos años Y va a hacer Que dirija Omar Piccoli Y no está mal Es lógico Es así Claro Es así Y Monzón Un tipo con códigos Va a acatarlo Absolutamente Y va a acompañar La decisión Y sí ¿Qué va a hacer? Ahora Ahora Un poquito de poder Tomó Vuelve la línea de 5 El domingo Entonces Escuchame ¿No puede ser una dupla técnica? Monzón Piccoli Nada Piensan Piensan Muy diferente No, no importa Piensan muy diferente Acá lo que tiene que hacer es Falcioni ponerse por encima de los dos Y si bien No dirige Él Porque no puede estar en la cancha El equipo lo tiene que armar él No dejarlo a Piccoli A que lo arme como él quiera Ni por ahí Monzón ¿No? No descarten a Julio César No descarten a Julio César todavía Ojalá Por más que alguno ponga Por más que alguno ponga la mesa y los cubiertos y todo Me cuentan por cucaracha que ya alguno de los cubiertos ya lo guardaron Que están viendo qué hacen con el plato, con el vaso La silla está, la mesa está Viste Porque si se va a pierde, se queda afuera Pero Alguno reculó Vamos a intentar hablar ¿A mí? No sé, calculo No No, no No, no Remy, para vos no Para vos no A mí no Nunca sería para vos No, no Hasta diciembre, ¿eh? No ¿Tenemos pausa? Sí, tenemos que Dos tandas quedan ¿Dos tandas? ¿Y son menos 20? No te puedo creer Vamos a ver Presentó el móvil Corupel, sociedad anónima Líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado para todo tipo de rubro Trabajamos con frigoríficos, pesqueras, productores de frutas y todo el mercado interno del país www.corupelsa.com Las mejores fotos, entrevistas e información La encontrarás en www.muyindependiente.com Galletitas saludables Alunt Únicas en el mercado Probalas, son riquísimas Frigorífico Naida Troceo de cerdos de la más alta calidad Embutidos, chacinados, salames y longanizas Lechones, chivitos y corderos Ventas por mayor y menor Avenida Rivadavia 1112 Esquina Mario Bravo, Avellaneda En Instagram Frigorífico Naida Frigorífico Naida Calidad todos los días En Pilar, cerrajería y cruce Urgencias las 24 horas Cerrajería para el automotor y hogar Reparación y trabajos a domicilio En sus dos direcciones Uriburu 828 Y Juana Azurduy 1265 Este verano, quédate en la pile Con Clorotec Más económico, más efectivo Y más duradero Encontra nuestros productos en clorotec.com.ar Productos aprobados por Salud Pública Productos Pozo Siempre te da más Tu familia o con amigos vas a disfrutar Vainillas, magdalenas Budines, galletitas Productos Pozo Perdiste clientes por no entregar a tiempo Falta de espacio de almacenamiento Translog Leveo Es la respuesta a tus inconvenientes Retiro de mercadería Almacenamiento Entrega en capital y zona de expresos En 24 horas Y Gran Buenos Aires en 48 horas Garantizadas Todo esto con el mejor precio del mercado Visítanos en www.translogleveo.com Y prepárate para que la logística Deje de ser un problema Y pase a ser una solución En Audi Farm Salud Brindamos servicios farmacéuticos Integrales a organismos de salud pública Empresas privadas Obras sociales Y entidades sanitarias De todo el país A través de nuestras tres unidades de negocios Auditoría Droguería Y farmacia Audifarm Salud Experiencia y compromiso al servicio de nuestros clientes Audifarm Salud Excelencia y dedicación En el cuidado de la salud Cresata Sociedad Anónima Industria para industrias Desde 1970 Líderes en la producción de chapas plásticas y metálicas Perfiles y tubos estructurales En la web www.cresata.com.ar RefriFair Técnicos en refrigeración y electrónica de línea blanca Servicio técnico de cabas Lavarropas Aire acondicionado Heladeras Búscanos en Facebook o en Whatsapp Al quince Treinta y siete noventa y nueve Sesenta y cinco setenta y tres Trascopier Sociedad Anónima Distribuidor oficial de Cónica Minolta Impresoras Multifunción Máquinas para gráfica digital Servicio en todo el país www.trascopier.com.ar Teléfono Sesenta y tres Cuarenta y cuatro Cero 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 Papelera Manapel Todo para el embalaje Atención a comercios y público en general Ventas por mayor y menor Ofertas semanales Descuentos especiales para el comercio Avenida Mitre dos mil cien Avellaneda Teléfono cuarenta y dos cero cuatro Treinta y uno treinta y dos O cuarenta y dos cero tres Sesenta y cuatro cero nueve Manapel La papelera de Avellaneda Con Viviendas Rolón Podés tener tu casa propia En cuotas fijas en pesos A un costo menor que el de un alquiler Viviendas Rolón Veinticinco años cumpliendo sueños Llama ahora al Cuatro doscientos dos Nueve seis cero dos O envíanos un mail A consultasrolón Arroba Hotmail Punto com Tu casa propia Está más cerca que nunca Viviendas Rolón La vigencia de un líder Lombardo SRL Fábrica Argentina de envases de hojalata Diseñamos envases con pico vertedor Yerberas Envases para galletitas y chocolates www.lombardo-srl.com Sanitarios Viamonte Cuarenta y ocho años De sólida trayectoria en el rubro sanitario Especialistas en griferías Instalaciones, accesorios y cañerías En la web www.sanitariosviamonte.com.ar Tuviste un accidente de tránsito y necesitas ayuda Comunicate ya con los mejores Estudios Fernández y Asociados te da la solución Mandá un mensaje de WhatsApp al 1560-5261-14 Y obtené una respuesta inmediata 1560-5261-14 Corupel Sociedad Anónima Líder en la fabricación de cajas de cartón corrugado Para todo tipo de rubro Trabajamos con frigoríficos Pesqueras Productores de frutas Y todo el mercado interno del país www.corupelsa.com Muy independiente Hasta las trece Hola Renatito, buen día Estuve ausente unos días por una pérdida que he tenido Pero bueno, ya más o menos estoy recuperándome No hay que hacer especulaciones Ni sumar, ni restar Hay que ir a los seguros Si se puede ganar, se gana Gracias a Dios Estamos bien en los dos torneos Y esperemos seguir así Saludos, Susana Buenos días muchachos Héctor de Villalubro ¿Por qué no se fijan en ese muchacho El paraguayo que juega en Odoy Cruz Que le hizo los dos goles a Racing Golman creo que se llama Que me pareció un jugador bárbaro Y que era una promesa Y que bueno, vuelve de una lesión Pero parece Yo le vi hacer los dos goles Y la verdad que me asombró bastante Un abrazo muchachos ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Para mí, el único jugador que tiene que venir independiente Es Iván Marconi Por ese hay que hacer el esfuerzo Después, con los pibes estamos bárbaros Terriblemente bien Y esperando algún abuelo cuando se decida volver Nada más Pero el esfuerzo, nada más que por Iván Marconi El resto, nadie Que no venga nadie Así que bueno, saludos Peligrosísimo ir a La Plata sin DT Contra Cialisqui Va a ser muy jodido Si no va a Falcioni Sobre todo si queda Moncho en el banco Y dale rojo, dale rojo, dale rojo Y dale rojo, dale rojo, dale rojo Porque te quiero Te vengo a ver Pongamos huevo que hoy no podemos perder ¿Va a jugar Bustos de vuelta? Pregunto ¿No se va a cansar el muchacho? ¿Por qué no viajo a CIS? ¿Es por lo del PCR? ¿No va a renovar a CIS? Hay que ver qué hacer con el 4 Saludos Joaquín de Coglán Gracias a todos los que nos dejaron Un beso grande a Susana Le quiero mandar un fuerte abrazo también A Fernando Verón Al técnico Histórico técnico de la Reserva Pero coordinador de las divisiones inferiores Que también no está pasando Un buen momento Un fuerte abrazo para él también ¿Está? Vamos a saludarlo Le pido a Gasti que nos aguante unos minutos Seguramente volvemos en el final del programa Porque hace ya un par de semanas Que queríamos charlar con él Para conocer cómo viene laburando Cómo se pudo ir acomodando Con un montón de percances en el medio Digo porque no es lindo No es lindo porque yo calculo Que lo grato para un entrenador de reserva Es que le suban los pibes a primera Eso está descartado Que es así Pero también como entrenador Armar el equipo con parches permanentemente No solo porque suben los pibes a primera Sino porque sufren o padecen el COVID Lesionados, bajas La verdad es que es un equipo que nos ilusionamos todos de entrada Y que después terminó ahí sufriendo Pero sumando los puntos necesarios para poder clasificar Así que vamos a hablar con Claudio González Con el técnico de la Reserva Para charlar un poquito de cómo vivió Toda esta primera parte De la clasificación Para la zona final Del torneo de reserva Claudio, querido, ¿cómo te va? Renato te saluda, buenos días Muy bien, muy bien La verdad que muy bien Contento porque logramos la clasificación Pero sí, es como decías vos Fue complicado de a rato Con respecto a esto de que los chicos suban a primera Y vayan mechando Es para lo que uno trabaja O sea, eso te gratifica Y siempre vas trabajando Y siempre tenés preparado a alguno Y muchas veces lo que tenés que ser consciente Y que tiene que llenar orgullo Es decir, bueno, estoy preparando otro O sea, me llevan a este Y bueno, qué bueno Le da lugar a otro A veces cuando le llevan uno No es, uh, me llevaron este Si no es, qué bueno Le da lugar a otro Que por ahí está esperando su momento Lo que pasa es que a nosotros Nos pasó una situación muy particular Tuvimos, más allá de algunos chicos Que habían subido Después vino el COVID nuestro Algunos COVID de primera Y bueno, tuvimos que En el mejor momento del equipo quizás Muchos parches, ¿no? Algún parche Porque, porque, Claudio A ver, recordemos juntos Por ahí vos vas a tener Mejor memoria claramente que yo Pero en el arranque En el arranque del campeonato El equipo formaba Con qué jugadores Y cuántos terminaron jugando En el final, digamos Pero tú sufriste En el medio Tuviste muchísimas bajas Del equipo ideal Con el cual empezaste Al que terminaste Y sí Sí, sí, sí Nosotros arrancamos Bueno, Arquero Iban alternando Algunos que bajaban De primera Como Vaquia Segovia Y si no Marinovic Que es el que Entrena todos los días Con nosotros Que hoy creo que va al banco Y después Jugaba Rotella Zurita En un momento Lo tuvo que hacer Sosso Wallini Porque Zurita Tuvo COVID Jugaba Di Lorenzo Después lo empezó A hacer Velasque Cuando Di Lorenzo Tuvo COVID Y Di Lorenzo Subió a primera Velasque estaba pidiendo Pista O sea Y cumplió Y ahora fue Velasque También a primera Claro O sea Velasque Que estaba abajo De Di Lorenzo Terminó yendo a primera Antes Y que fue contra Racing Y ahora están los dos Claro Claro, sí, sí Aparte Velasque Jugó dos partidos Y fue a primera Claro Lo mismo pasó Con el lateral Por derecha Porque jugaba Rotella Moschén se estaba Recuperando Estuvo lesionado Después tuvo COVID Y cuando Fue el momento Para subir Rotella dio positivo Justo ahí Claro Entonces subió Moschén Que ya estaba Para empezar A sumar minutos Lo mismo que Zurita Ponele que era titular Claro Y también se lesiona Y cuando Cuando se le podía dar La chance de subir Justo estaba volviendo Claro Claro, claro Sí, sí Bueno, pasó lo mismo Con el volante central Volante central Nosotros arrancamos Con Sosa El volante central titular O digamos Que era el capitán del equipo Era Chávez Que fue a primera Subió, se lesionó Bajó de nuevo Para recuperarse con nosotros Se estaba recuperando Empezó el torneo Entonces jugó Sosa Cuando Chávez Se pone bien Sosa se lesiona Está para jugar Chávez Chávez le agarra a COVID Juega a Kulak Cuando tiene que subir a uno El que está jugando Es Kulak Y lo hizo muy bien Claro Le pasó más o menos Como a Velázquez Jugó dos partidos muy bien Y terminó subiendo a primera Entonces bueno Hay A ver Hay un montón de cosas Que se fueron dando Eso Eso muchas veces Polaco tiene que ver con Cuando decís Viste A veces necesitas En el momento justo Necesitas la cuota de suerte O por ahí La mala suerte Que tiene Viste Porque por ahí No sé Sube Kulak a primera Entrena dos, tres veces Con primera Y Falcioni le ve cosas Muy interesantes Y por ahí El que estaba Delante era otro Pero Falcioni lo vio a él Y se le dio Y son esos golpes de suerte Que a veces necesita El futbolista Seguro Seguro Y aparte Lo que hablamos siempre Con los chicos Uno tiene que estar preparado siempre Claro No sabes cuándo te va a tocar Claro Yo trato de hablar siempre con todos Ir hablando individual Y eso Y bueno A ver Eso lo aprendí de Fer De Verón De siempre tener al plantel Motivado Y siempre Estar en los detalles Del que juega Del que no juega Sobre todo Viste Para que esté bien Para que esté Que sepa que Que en algún momento Le va a tocar Y tiene que estar preparado Bueno Eso tratamos De ir llevándolo Y lo que hablamos con los chicos Siempre es esto Que hay que estar preparado Que hoy estás acá Mañana estás allá Y que hoy No te toca Y quizás Te toca jugar Y justo en ese partido Vino a ver El técnico El entrenador de primera Y te vio a vos Y nos vio al otro Y vos tenés que demostrar O sea Siempre hay que estar preparado Sean cinco minutos Sea todo un partido Total Entonces bueno Eso es lo que uno trata De inculcarle Para que ellos Estén siempre A pleno El otro día Que me parece Que es algo Que yo lo hablé Hace un tiempo Con Fernando Creo que fuera del aire Hace En la década del 90 O un poco más acá también Los pibes debutaban Los buenos O por lo general 17, 18, 19 Ya empezaban a tocar primera Y el otro día Gallardo Decía que los procesos En el fútbol argentino Se fueron retrasando De maduración De los jugadores Uno ve que en River Los pibes que están debutando Que son grandes proyectos Y promesas Por ejemplo de River Pero también los hay En Independiente Debutan a los 20, 21 Y uno ve que Moschen Tiene 21 Y que Di Lorenzo 22 Di Lorenzo 22 Y hay otro Jugosurita También por ahí Tiene 20 Digo por ahí Los jugadores Que en aquel momento O nosotros Siempre crecimos Y nos contaron Y veíamos Por qué pasaba Que a los 18, 19 Ya tenés que estar Vos ya tenés que estar ahí Listo Hoy se va atrasando Todo eso Polaco Vos coincidís con Gallardo Y con esta Y bueno Verón que estás muy cerca A tu Muy cerca a tu Yo piensa lo mismo Digo que Que los procesos Hoy se estiraron En el tiempo Y los pibes Debutan más tarde Sí Yo creo que sí Lo que pasa Que también Es lo que hablábamos Antes de la suerte Vos podés estar muy bien A los 18, 17, 19 años Pero también Tenés que tener el lugar Tenés que tener la suerte De que en esa posición No es cierto Justo Necesite algo Primero Consolidarte Y jugar bien en reserva Y después Que en primera Necesiten En esa posición Igualmente Es verdad Que en los procesos Los chicos Tienen que Seguir trabajando Y no es tan Completo Lo que pasa Que quizás En otro momento Había equipos Conformados Y un chico De 17, 18 años Subía a primera Y lo iban Lo terminaban Digamos El último golpe de horno Lo conseguía En primera división Porque tenía Un plantel Conformado Hoy por hoy Cambian tanto Los planteles En los mercados De pase Que hay veces Difícil eso El chico Tiene que La maduración Que por ahí Hacía Con el proceso De tocar Primera división Hoy lo tiene Que hacer en reserva Es más complicado Claudio A ver Para ir contándole A la gente Mucha la gente Que está del otro lado Y que por ahí Empieza a escuchar Ciertos nombres Hay algunos Que ya desde hace un tiempo En Independiente Vienen sonando Porque su proyección Es alta Porque hicieron Selección Argentina Pero te quiero preguntar Por 4 o 5 chicos Que hoy están Con el plantel de primera Que vos los tenés Todos los días El primero Es el que más Trascendió El que más se lo conoce Por la proyección Y también porque Ha sufrido Dos lesiones Durísimas Como son las De ligamentos cruzados Una tras de otra Cuando llegue a primera Cuando tenga la chance De empezar a tocar ¿Con qué jugador Se va a encontrar Independiente La gente independiente Con el Chila Márquez? Y bueno El Chila Márquez Es uno de esos Delanteros Por fuera Picante Zurdo De buena pegada De elegante Este Que le gusta atacar Que ataca Que es punzante ¿Tiene uno contra uno? Sí Tiene uno contra uno Y tiene muy buena pegada ¿La lesión Hasta cuánto Lo complicó En su En su proceso De crecimiento? Fueron casi dos años Parado Una tras de otra Sí Estuvo dos años Y creo que Más que Que en el proceso Físico Digamos Y de volver A ponerse bien En su cabecita ¿No? Porque claro A ver Esto que hablábamos Que decías vos Resonaba mucho El nombre de él Claro Y es de la misma división Por ahí Que Alan Velasco Claro Y estaban en selección Junto Y justo Le toca La mala suerte De romperse Entonces Ahí Quizás ¿Me entendés? Le juega por ahí En contra de eso A Rodri Que yo sé Que él lo está trabajando Esto Y cada vez está mejor El tema De decir Yo ya tendría Que estar La ansiedad Por ver a Alan Él tenía La misma proyección Que Alan ¿No ve a Alan Ya jugando en primera? Claro Claro Y por ahí Eso le jugó En un momento En contra ¿Y sentís que todavía Le falta un poco Para tener su mejor versión La que vos supiste ver? Sí Sí Le falta Pero le falta Desde A ver Tiene momentos muy buenos En los partidos Le falta sostenerlo Claro ¿Sí? Pero creo que es un jugador Muy interesante Mira justo ayer Nosotros estábamos entrando En una cancha Y la primera en otra Y estaban haciendo así Me puse a mirar cinco minutos Estaban haciendo fútbol Y hizo una práctica bárbara Con primera Este Pero bueno Nada Tiene que trabajar Sobre esas cosas ¿Viste? De su ansiedad De su preocupación De querer ya estar Y es lo que hablamos Muchas veces Le habló Fernando Hablamos nosotros Con el profe Con él ¿Viste? Que hoy está acá Y esté tranquilo Que es un proceso Una vez Hace ya como Siete, ocho meses Hablamos con el profe Con él Diciéndole A ver Tenés 19 años No es que tenés 30 ¿Sí? O tenés 25 Y vos decís Uy, todavía no debuté No, tenés 19 Estarías ahora En una edad Lo que pasa Que tu proyección Era antes Bárbaro Pero un jugador normal Está dentro De los plazos normales Que todavía están en cuarta Claro Está dentro de los plazos normales Está dentro de los plazos normales Inclusive Ahora, hoy Va Y le toca jugar por ahí O Julio se lo deja ahí arriba Y hasta está adelantado Quizás todavía Con esto que hablábamos Que los chicos En el proceso Debutan un poquito más tarde Claudio ¿Qué jugador es Zurita? Que ahora Tomó un poco de trascendencia Porque no es normal Que un defensor Convierta tantos goles Y es uno de los chicos Que hoy está con Con Primera Mirá Suri es muy rápido Un central Con buen juego aéreo Diestro Con buen juego aéreo Con un buen pase Bien marcador central Y muy rápido Muy rápido Eso lo ayuda Y está con una confianza Y está con una confianza Bárbara La verdad que volvió a jugar Con Racing En el entrenamiento Y ir a la cancha Y hizo Completó un buen partido Y justo hizo el gol Y después De a poco O sea de a poco Enseguida se acomodó Porque Porque Es rápido Porque es Un profesional Porque entrena muy bien Así que Yo creo que Tiene proyección ¿Y Culak? Juan No le No le Juan Nosotros lo subimos En la época anterior Que estuvimos en reserva Con Fernando Ya lo habíamos subido Cuando subimos A Chilamar Que cuando subimos A Alan Velasco Lo subimos a Juan también Que es de la misma división 2002 Juan es un 5 posicional Muy inteligente Para jugar A la hora de jugar Muy inteligente Entiende mucho el juego Este A ver Como Yo creo que En el proceso Todavía se tiene que armar Físicamente Desde Desde su físico Si Desde el roce Es un jugador aguerrido Un jugador que mete Un jugador que tiene Un buen primer parte ¿Te gustaría tenerlo Un tiempo con vos Laburándolo? Eh Si Si A ver Tendría que desarrollar Un poco más su físico Yo digo Para la primera división Desde el roce El choque Estar más armado Quizás Claro Pero 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 es un 5 muy interesante Muy posicional Entiende todo Hace muy bien los relevos Es buen jugador Claudio te quiero apuntar Primero por Por los defensores Y después Me entran con un jugador Que yo todavía no le termino De De ver grandes virtudes Pero que todos ustedes Que lo conocen Lo 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 consideraron mucho Primero te voy a preguntar Por los centrales Si te sorprende El nivel de De Barreto De Costa La personalidad O Tachuc también Porque la verdad Que estuvo a la altura Sin destacarse tanto Por ahí como Como Checho Los tres mostraron Mucha personalidad Para afianzarse En un momento Complicado Independiente Si Si te sorprende Vos sabías Que Que los pibes Iban a estar a la altura Para nada Para nada A nosotros Con Fernando Nos sorprendía Que Barreto Esto no se afianzara Cuando fue Al principio Si Porque Porque nosotros Todo esto que ve la gente ahora Y más Lo veíamos Ya en su división Y ya en reserva Cuando subió Que era chiquito Era chiquito de edad Ya se imponía Ya jugaba Ya Una personalidad bárbara Ahora habla muchísimo más Porque era muy introvertido Empezó a lograr eso En reserva Y hoy Y hoy ordena Y habla Este Y bueno No nos sorprende para nada Y lo de Ayrton En absoluto Ayrton Es un central muy fuerte Con mucha personalidad Con Un Chico que Nunca va a dar nada Por perdido Ni 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 Cuando nosotros Lo subimos Era volante Y Fernando me dijo Me gusta mucho Como volante Por ahí Pierde unas pelotas Me parece que con la cancha De frente Podría ser un central bar Lo empezamos a trabajar En esa pretemporada Y salió debutando De central En la cancha De Newell De ese torneo Mira Haciendo un buen partido Y jugando un partido Espectacular En la segunda fecha Que jugamos de local Y acomodándose A una posición nueva En un mes y pico ¿No es cierto? Tiene mucha técnica Patricio Todavía Le falta esto Que hablábamos De Y se está acomodando Cada vez está mucho más Más No más profesional Más hombre ¿Viste? Más jugador de primera Más maduro Este Pero Tiene unas condiciones Bacas Y por el que te quería preguntar Que yo por ahí No le encuentro todavía En los partidos De primera Grandes virtudes Pero yo sé Que la consideración Porque respeto mucho Cada vez que le pregunto Algo Sobre algún jugador A Fernando Y él me da su punto de vista Su opinión Y él sé que es un futbolista Que le tenía mucha consideración Cuando lo tenía en reserva Me refiero a Juan Pacini Que por ahí Yo no lo veo destacarse Mucho en primera Pero que ustedes Lo conocen Y lo tienen Y indudablemente Que debe tener virtudes Para poder hoy estar Hoy va a ser titular Ni más ni menos ¿Qué jugadores Pacini Que todavía no lo pudimos Descubrir nosotros En primera? Bueno Juan Es posicional También Es Es un cinco posicional Con buen juego Con buena salida Este Todavía No Es como decir vos Todavía no No demostró Todo su potencial En primera ¿Sí? Pero bueno Hablamos esto De los procesos Y de terminar De acomodarse Y afianzarse A ser un jugador Profesional ¿No? Un jugador De primera división Este A Juan También Le necesitaban Y subió ¿Sí? Como para conformar Ahí el plantel Pero por ahí Le faltaban Algunos partidos Más como para Afianzar y decir Bueno Está Igual había jugado Grandes partidos Y fue titular En el proceso anterior Fue importante Así que Que Juan Nada Le falta Ese golpecito De horno En primera división Pero es un jugador Bárbaro Posicional Que también Entiende el juego Que juega bien Que habla mucho Con mucha personalidad Es un buen Un buen contención Un buen número 5 Claudio La última Y agradeciéndote La gentileza Y deseando lo mejor Para lo que viene también ¿Se ilusionan Con pelear el campeonato? ¿Es un objetivo? Sabiendo todo esto Que contamos Las vicisitudes Y las A ver Los problemas Los inconvenientes Que tuvieron Para ir armando El equipo ¿Se puede ilusionar Con pelear el torneo De reserva? Juan, juega con River ahora Claro, juega con River Uno de los candidatos De los presupuestos Más altos en inferiores ¿Para qué están? Y si ya Con clasificar Digamos que el objetivo Está cumplido A ver Estamos en independiente ¿No es cierto? El primer objetivo Era clasificar El segundo objetivo Y bueno Sí Tratar de De estar a la altura ¿Sí? No hablo de De competir De competir a la altura Claro Sí, vamos a jugar Con la verdad Que Por los números Y por lo que Conocemos Con el mejor equipo Del torneo Claro Entonces bueno Entonces bueno Nada Nosotros estaremos Estaremos a la altura Somos independientes Tratemos Trataremos De hacer un buen partido Y de que A ver Salga el mejor partido posible Desde el espectáculo Y desde Lo que nos conviene También a nosotros Como para poder Llevar este encuentro Que es importante Para los dos equipos Y enfrentando A semejante Rival ¿No es cierto? Seguro Seguro Claudio Un placer enorme La seguimos en otro momento Con un poco más de tiempo Y está buenísimo Nosotros le damos mucho lugar A las inferiores A la reserva El laburo que hacen Con Fernando Así que la seguimos En otro momento Con un poquito más de tiempo Un abrazo grande Dale Te agradezco mucho Y bueno Nada Esto no es un trabajo Solo de Mío De Claudio González Es un trabajo De Fernando Verón La coordinación De todo el cuerpo técnico Y toda la gente Que ayuda en reserva Y de todo el cuerpo técnico Inferior Claro Que venimos trabajando Hace años Con ellos Desde la coordinación Como para todos Más o menos Tener Un estilo de juego Y que los chicos No sufran tanto El cambio De séptima a sexta Y que son Los filtros Y de De pasar A juveniles mayores A reserva Y bueno Tratamos De Seguir con esa línea Para que No se burran tanto El cambio Cuando van a primera división Y se empieza a ver Y se empieza a ver El laburo Claro No es un trabajo Solo de Claudio González Está claro Sí, por favor Esto es Baja línea De la coordinación Con Fernando a la cabeza Y bueno Y todos los entrenadores Que también trabajan En juveniles Un placer Poraco Gracias por este ratito Un abrazo grande Un abrazo grande A todos Y saludos Gracias Claudio González El técnico de la reserva La última tanda Que nos pasamos También podés seguirnos En nuestras redes sociales Buscanos en nuestra fanpage Muy independiente Y en Instagram O Twitter Como Arroba Muy Kai Y entérate en el instante De las novedades del rojo Autoservicio de alimentos Don Ángel Venta por mayor y menor De quesos Fiambres Lácteos Congelados Embutidos Y encurtidos En sus tres sucursales De Nordelta Don Torcuato Y de Luiso Todavía no conocés Las galletitas Alunt Las únicas de la industria Elaboradas íntegramente Con materia prima natural Chocolate Avena Frutos secos Arándanos Y mucho más Disfrutá de sus 20 sabores Viví natural Viví Alunt Frigorífico Naida Troceo de cerdos De la más alta calidad Embutidos Yacinados Salames Y longanizas Lechones Chivitos Y corderos Ventas por mayor y menor Avenida Rivadavia 1112 Esquina Mario Bravo Avellaneda En Instagram Frigorífico Naida Frigorífico Naida Calidad todos los días Transporte Global Surcin Group Argentina Somos una empresa de logística Nacional e internacional Tercerizada con más de 20 años En el mercado Contactos Al 11 5247 8807 Molinos Molinos Santa Marta El primer molino harinero Con energía sustentable Del país Harinas de trigo Preparados Y derivados A precios razonables En la web Molinos Santa Marta Punto com Punto ar A la hora de construir Lo más importante Es el techo Y si de techos hablamos Zinguería Ruta 8 En San Martín Ruta 8 Número 2905 Seguinos en las redes sociales Como Zinguería Ruta 8 Estudio Jurídico Contable Pisauri Te asesoramos en liquidaciones de impuestos Contabilidades Constitución de sociedades Liquidaciones de sueldos Conflictos Y consultas laborales Civiles Y comerciales Visita nuestra página www.pisauricontadores.com.ar O comunicate al 11 52 50 46 03 Lubaires SRL Distribuidor exclusivo De lubricantes YPF Y Filtros MAN Somos líderes en el mercado Vendas al por mayor y menor Conocé más Ingresando en www.lubaires.com.ar ¿Pensás en vacaciones? Ingresá ya en TravelCupon.com Y obtenés descuentos Desde el 70% En viajes y alojamientos Registrate ya Para recibir nuestras ofertas TravelCupon.com Y empezá a armar las valijas Liugon Liugon Líder en balas cargadoras Máquinas viales Y de construcción Además Motoniveladoras Y excavadoras Liugon Liugon Consultas al 0221-496-1444 Estás programando tus vacaciones en la costa Arame Cabañas La diferencia en Cabañas en Mar de las Pampas Seguinos en Instagram como Arame Mar de las Pampas Arame Mar de las Pampas Pinturas Ataque 56 Pinta naturalmente con Pinturas Ataque 56 En la web www.taque56.com.ar Pinturas Ataque 56 En Avellaneda Frigorífico Hacienda Nápoles Carnes de ternera de primera calidad Ya pueden seguirnos en las redes como Frigorífico Hacienda Nápoles O visitarnos y conocer nuestras ofertas en Levenson 836 Multiled Líder en productos LED Pantallas, letreros electrónicos e iluminación LED para hogares, empresas, industria y el deporte Innovación, calidad y servicio Multiled Tecnología LED de avanzada Génesis Rural Campo y Pueblo Unidos en el aire de la 970 Presenta Javier Bergonzi Un artículo de Aprecid Elaborado por la Red de Manejo de Plagas Repasa que con el paso de la cosechadora Se deben tener en cuenta procesos Que hacen al control de malezas En este sentido La cosecha se vuelve un momento clave Para eliminar las malezas a largo plazo Y desde Aprecid Repasan algunas pautas que deben tenerse en cuenta en plena temporada de recolección Una de ellas La primordial El monitoreo del lote previo a la cosecha Permite ubicar los manchones de malezas más difíciles para tomar medidas necesarias Presentó Génesis Rural Municipalidad de Adelia María Córdoba No te pierdas el próximo 18 de mayo El Congreso Maizar 2021 El futuro es hoy Para entender la situación actual de los negocios Encontrar nuestros nuevos equilibrios Y debatir el modelo de Argentina Con una presentación 100% renovada En la que cada participante podrá ser protagonista Y vivir una experiencia Maizar única Inscribite en www.congresomaizar.org.ar Te esperamos el martes 18 de mayo Bueno, vamos con un resumen express del programa del día de hoy Le pedimos disculpas a las autoridades de la radio por pasarnos Sobre todo a Luciano Neve Hablamos con los muchachos desde domínico El equipo para hoy a grandes rasgos está confirmado Hay tan solo una duda Sosa, Bustos, Barreto, Ostachuk, Costa y Lucas Rodríguez Pachini, Arregui y Soñora Herrera y la duda es el acompañante del Sultán Herrera En principio, según Nico Brusco, será Chaco Martínez Prosiga Prosiga, Iguana Hoy desde las 21, transmisión de Muy Independiente Por la 1050 y lógicamente por el canal de YouTube de Muy Independiente Desde las 21, media horita de previa, antes del partido Hasta las 24, transmisión de Muy Independiente Relata Sebastián González Vamos hasta las 24 21.30 es el partido en Uruguay Ante el Montevideo City Torque Y lo último Y lo último Con el efecto de la Iguana Es que hablamos con Claudio González Quien es entrenador de la Reserva Nos contó un poquito la bondad de los chicos Que no conocemos tanto Pero que han subido en este último tiempo Al plantel profesional Y también, en definitiva Nos ocupamos un poco de hablar de la Reserva Que el viernes enfrenta a River Por los cuartos de final de la Copa de la Liga Esto fue todo No hay más Prosiga Nos vemos mañana Hoy a la noche de las 9 Por la 1050 Y por el canal de Muy Independiente Y mañana de 11 a 1 Como todos los días Para ser Muy Independiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!